Bueno, son las 11 y 2 minutos. Vamos a esperar 3 o 4 minutillos más para que se vaya conectando todo el mundo. Gracias. 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 Amparo, Miguel, tenéis el micro cerrado. No sé si habéis comenzado o no, como las mascarillas no... ¿Me oís? Bueno, buenos días. Ahora sí, que os oye. Escuchen, ¿no, Carmen? Sí, es que no sabía si estabais hablando. Como había pasado la diapositiva, no sabía si habías comenzado. Ah, pues le he dado sin querer. Vale. Vamos a... Bueno, vamos a empezar ya, ¿no, Carmen? Bueno, pues buenos días a todos. Sí, yo creo que sí, ya es tiempo. Vale. Buenos días a todos. Después de aquí, pues vení con el micro cerrado. Bueno, por otro lado, yomate presento es mi compañera Amparo, que va a dar la segunda parte de la presentación. Yo soy Miguel Ángel. Miguel Ángel Cano. Bueno, este es un taller que ya hemos impartido en otra ocasión, y la idea del taller es aprender Ver un poco o ver dónde se están cometiendo los errores a la hora de justificar las ayudas con la idea de que se puedan ir arreglando esos errores y cuando se presente la justificación no tengamos que estar poniendo sus sanaciones y demás y podamos agilizar un poco el trámite de los expedientes. Bueno, como sabéis vamos a hablar solo de la parte, como digo, de la justificación de MOVES II. Solo queremos dejar claro desde el principio que todo lo que se hable aquí es referente a MOVES II. Ya sabéis que está el programa nuevo de MOVES III, que se están haciendo otra serie de jornadas informativas y demás, pero aquí hay muchas similitudes pero también hay diferencias. Entonces, bueno, alguna vez sí que haremos alguna misión al programa III para ver las diferencias, pero que todo lo que se habla aquí es para el II. Entonces, bueno, como digo, vamos a separar un poco la presentación en dos partes. Vamos a ver la justificación de la actuación de vehículos, de la actuación 1, que la daré yo y después mi compañera Amparo explicará la justificación de la actuación 2 de puntos de recarga, que son los dos tipos de actuaciones que más expedientes se están presentando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy un poquito al grano porque después al final tendremos una resolución de dudas, de todas las dudas que iréis planteando. La podéis ir haciendo, abajo os sale un iconito de preguntas y respuestas y bueno, ahí podéis ir planteando todas las dudas y para no estar parando la presentación, lo que haremos que al final, pues iremos resolviendo las que hayan quedado. Supongo que algunas que tenéis ya, espero que se vayan resolviendo a la medida que vayamos explicando y las que queden, pues nada, intentaremos resolverlas. ¿De acuerdo? Bueno, pues como digo, la presentación se trata del programa de MOVES II, que está en el marco normativo, es el Real Decreto 569 a nivel nacional y después, como las sesiones de la gestión del programa, que lo llevan las comunidades autónomas, pues aquí en Andalucía se sacó la resolución del 14 de septiembre, que ya supongo que en la fase en la que estamos de justificación todos conocéis bastante bien. Vamos a empezar con la actuación 1 y quería hacer un par de aclaraciones antes porque creo que son importantes. La primera es en cuanto a las entidades públicas. Como digo, ahora estamos en la fase de justificación, los expedientes llevan dos, digamos que podemos separar toda la tramitación del expediente en dos partes. Una es la solicitud hasta que se resuelve y otra es ya entra en plazo de ejecución, se realiza la actuación, la compra del vehículo o en este caso de la actuación 1 y se justifica. O sea, tendríamos resolución y justificación. En la solicitud, cuando se trata de empresas o beneficiarios que sean personas físicas que no ejercen actividad, pues la empresa adherida que representa al beneficiario en ese mismo momento de la solicitud realiza el otorgamiento. Y bueno, a partir de ahí ya es la empresa lógicamente la que desde un primer momento gestiona toda la tramitación del expediente. Sin embargo, en entidades públicas no es así. En entidades públicas, debido a que tienen que hacer el proceso de licitación y nombrar a la empresa adjudicataria como representante de ellos, primero hacen la solicitud, está la entidad pública y el expediente, digamos, se queda parado. Se queda parado en una fase que nosotros llamamos resolución notificada. Se resuelve, se notifica la resolución, pero se queda ahí. No se puede justificar hasta que la entidad pública adjudica y nombra a la empresa que haya salido. Entonces, quería hacer esta aclaración porque estamos detectando que hay muchas entidades públicas que no están haciendo ese otorgamiento. Entonces, el expediente no avanza. Y bueno, hay que tener en cuenta que todos los expedientes tienen un plazo máximo de ejecución y de justificación. Son 12 meses. Y bueno, antes de esos 12 meses, pues hay que realizar este trámite para que la empresa pueda hacer la justificación. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí tenéis un enlace. Ya aproveché para deciros también que la presentación se va a pasar a todos los asistentes luego. Pero bueno, tenemos un enlace aquí a un documento que os resumo brevemente para no entretenernos demasiado. El expediente que ha realizado consta de dos partes. La primera es que lo que tiene que hacer la entidad pública es meterse en el expediente en concreto que sea y en un desplegable señalar la empresa que ha salido adjudicataria. Digo un desplegable porque, como es lógico, la empresa tiene que estar adherida al programa. En ese desplegable salen todas las empresas adheridas. Señala a la empresa, cierra y luego el segundo paso es firmar el otorgamiento que cede lo que es la representación a esa empresa. Una vez hecho esos dos pasos, ahora ya sí, el expediente cambia de fase y pasa ya directamente a esa empresa que se ha nombrado puede acceder y mandar toda la documentación y demás. Entonces, quería aclarar esto porque estamos detectando que hay muchos expedientes parados en esta fase. Y lo segundo que quería aclarar es que, como sabéis, en este programa está lo que llamamos el efecto incentivador, que quiere decir que no puede haber ningún compromiso de gasto anterior a la solicitud. Ni siquiera el día de la solicitud, tiene que ser posterior. ¿Qué quiere decir un compromiso de gasto? Pues quiere decir una factura, un pago, la firma de un contrato, cualquier documento que conlleve un compromiso de realizar la actuación. Entonces, todo tiene que ser posterior, salvo, y esta es la aclaración que quería hacer, si nos encontramos en el periodo del 18 de junio al 21 de octubre de 2020. Es lo que llamamos el periodo transitorio. En ese plazo no había convocatoria posible para hacer la solicitud, fue el paso del Moves 1 al Moves 2, y por tanto ahí no se podía hacer la solicitud. ¿Qué pasa? Que, bueno, si se admite que un vehículo para ciudadanos, solo para ciudadanos, adquirido en ese periodo, pueda realizar después la solicitud. ¿Vale? Entonces, salvo esa excepción, hay que tener claro en toda la justificación que todos los documentos de compromiso de gasto tienen que ser posterior a la solicitud. Vale, bueno, pues una vez dicho eso, ¿cómo justificamos? Bueno, pues accedemos a la misma herramienta en la que se realizó la solicitud, la tenéis aquí, tenéis el enlace, ¿vale? Si alguno, bueno, no lo tiene presente. Y a la izquierda tenemos un menú. Entonces, accederemos como empresa que representa al beneficiario y empezaremos a justificar. Entonces, hemos resumido un poco los documentos que hay que aportar para la justificación en ocho documentos. Es posible que, dependiendo del tipo de beneficiario, o si hay un coche con achatarramiento, si es una empresa de renting, si es un contrato de financiación, pues pueden variar un poco estos documentos. Pero básicamente estos ocho documentos se presentan siempre en la justificación, que son la cuenta justificativa, que aunque en la base y aquí decimos que es el modelo publicado por la agencia, quiero aclarar que no es un modelo que vosotros descargáis y vais rellenando. La cuenta justificativa es un PDF, al fin y al cabo, que se genera después de rellenar todos los datos en la herramienta informática. Entonces, ahora lo iremos viendo, se van rellenando los datos y al final tienes dos opciones. Descargar el borrador, que ves los datos que has puesto, eso se refleja en unas tablas y en un PDF y después ya se firma y se termina la justificación. Pero no es un modelo que tengamos que descargarnos y ir rellenando. Bueno, aparte de eso, después tenemos la ficha técnica del vehículo, el permiso de circulación o ya sea definitivo o la fotocopia del permiso de circulación provisional, si todavía no tenemos el definitivo, el certificado de situación censal, que esto es obligatorio también para todos, no solo nos preguntan si para empresas, para ciudadanos, para todos los beneficiarios hay que aportar el certificado de situación censal, que ahora después lo veremos, no es el padrón. Nos estamos encontrando que se aporta otro tipo de documento en sustitución del certificado de situación censal. Ahora veremos y tenemos el enlace incluso aquí de la página donde se descarga con el certificado digital. Después tendremos el certificado de titularidad de cuenta bancaria, tanto del beneficiario como de la empresa adherida, para poder realizar el pago de la ayuda. Necesitamos lógicamente los dos porque, como sabéis, en la mayoría de los casos hay cesión de derecho al cobro, por lo tanto la ayuda a una parte la cobra el beneficiario y otra la empresa. Y después, por último, lógicamente las facturas de compra-venta del vehículo, todas las facturas en las que formen parte del pago de la compra de ese vehículo y los documentos justificativos del pago de esa factura. ¿De acuerdo? Y ya por último tendríamos también la documentación que haya que presentar parte si tenemos un vehículo, que presentamos un vehículo que se ha achatarra. Pues vamos a ir viendo un poquito uno a uno y donde estamos viendo más errores a la hora de presentar estos documentos. El primero sería la cuenta justificativa, como he dicho antes, sería un documento que no es un modelo, sino que vamos rellenando. Por otro lado, aquí es importante que como vamos reflejando los datos que después vamos a aportar también en la factura, en el justificante de pago o en la ficha técnica del vehículo, esos datos tienen que coincidir con los documentos que se aporten. Es decir, si yo tengo un número de bastidor que viene en la ficha técnica, cuando lo indique en la cuenta justificativa o en la factura también o en otro documento, lógicamente tiene que coincidir ese número de bastidor. Lo digo porque son errores frecuentes que por errata, por error de un baile de una letra, de un número, varía, pero eso nos lleva a tener que poner un oficio de subsanación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el expediente cuando se coge y lo analiza el técnico que lo lleve, si ve algún defecto, notifica que hay esa incidencia o llega a vosotros, tenéis un plazo, unos días para subsanar, subsanáis, vuelve a entrar el expediente, ya lógicamente el expediente automáticamente, cuando entra no se mira, tenemos una carga grande de trabajo, la verdad hay muchos expedientes y entonces igual tarda unos días o unas semanas en volver a ver ese expediente. Entonces lo que quiero decir es que si se presenta la documentación correcta la primera vez, cuando el técnico lo analiza, si no hay ninguna incidencia se podría mandar a pago. En cambio, si hay subsanaciones, pues la verdad que retrasa bastante la tramitación. Entonces, bueno, cuando sea por este tipo de cosas de defectos, de pequeños defectos que se pueden subsanar, pues yo os rogaría que fuerais un poquito meticulosos para rellenar la cuenta justificativa y repaséis bien la documentación que presentáis antes de firmar, porque cuando presentáis la justificación ya vosotros no podéis retocar nada hasta que nosotros abrimos, como digo, con una subsanación. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo se rellena la cuenta justificativa? Cuando entramos en el aplicativo, nosotros entramos en nuestro expediente y nos encontramos cuatro pestañas. No sé si se ve un poco pequeño quizás con el PDF, pero bueno, nos encontramos cuatro pestañas que son datos del proyecto, datos de la memoria, factura y justificante de pago y documentos. Tenemos que ir rellenando y guardando. Como veis, cuando se guarda, se irán poniendo las pestañas en verde. Si hay algún error, nos saltará y nos dirá que falta algún campo por rellenar, lógicamente. Entonces, bueno, las dos primeras son básicamente de datos del beneficiario, entidad bancaria, como veis aquí, datos económicos. La segunda es un poco más de datos técnicos del vehículo. Aquí es donde digo que la marca, el modelo, la versión, la matrícula, todo esto debe coincidir con la ficha técnica aportada. ¿Vale? Estas dos primeras pestañas, la verdad que, excepto eso, presentan pocas incidencias. Donde más nos encontramos y nos vamos a centrar es en la siguiente, que es en la factura y justificantes de pago. ¿Vale? ¿Cómo aporto la factura? Bueno, cuando vosotros entráis en esta pestaña, lo que os encontráis es, digamos, esta pantallita con el botón más y, lógicamente, aquí ninguna fila. Entonces, tendremos que ir añadiendo factura, factura, una a una. Nosotros le damos al botón más, se nos abre una fila y tendremos que ir rellenando los datos que nos piden. Número de factura, pues el número, lógicamente, de la factura, ¿no? La fecha de emisión, cuando dice fecha de factura, es la fecha de emisión de la factura. Una vez más, repito, voy a repetirlo mucho, pero debe coincidir con la fecha de la factura que se aporta. Después hay dos columnas más que nos preguntan si es una factura rectificativa. En este caso, en este ejemplo, no es una factura rectificativa. Y si fuera una factura rectificativa, nos preguntaría a qué factura rectifica. Ahora, luego, vamos a ver ejemplos de qué tipo de factura nos encontramos. Podemos tener, básicamente, tres facturas, que son facturas de anticipo o entregas a cuenta, facturas de liquidación ya final y facturas rectificativas. Las facturas rectificativas se emiten cuando ha habido algún error en una factura. Para nosotros cambiar un dato de una factura, como es lógico, no podemos volver a repetir la misma factura con el mismo número, cambiando ese dato. El reglamento de facturación nos dice que la manera de hacerlo es a través de una factura rectificativa, que luego vamos a entrar un poquito más en detalle. Ahora lo que quiero explicaros es cómo relleno la cuenta justificativa. Bien, entonces, vamos a suponer que no tenemos, de momento, no hay factura rectificativa. Lo siguiente que me pregunta es el CID del proveedor, quien emite la factura, la razón social y el importe de la factura total. Aquí no hay que poner factura con el descuento del incentivo, con la cesión de cobro. Es la factura, lo que se está emitiendo por el valor total de la factura. Nos lo pregunta sin IVA y con IVA, lógicamente. Y después, a la derecha, nos encontramos con una serie de iconos. El primero es para adjuntar el PDF de la factura que yo estoy dando de alta en ese momento. Entonces, aquí, cuando pincháis, pues sale la típica ventana de adjuntar, seleccionar archivo, se sube la factura y ahí se queda guardada. El siguiente es para ver la factura que habéis subido. Si queréis descargarla, para comprobar que la habéis subido correctamente, que habéis subido el archivo que corresponde con esta factura, pues sería el siguiente iconito de la flechita para abajo. Y después tendríamos un icono más, que es un simbolito del euro, que es para meter los justificantes de pago. Y por último, si no hemos equivocado, el botón de eliminar. Eliminaríamos la factura y tendríamos que volver a darla de alta si fuera necesario. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ya sabemos cómo subimos una factura. Vamos a ver cómo asociamos un justificante de pago a esa factura. Aquí estaríamos en el iconito del simbolito del euro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué subo aquí? Pues subo los justificantes de pago de esa factura. Puede haber un justificante de pago, dos, tres o los que sean. Yo puedo pagar una factura varias veces. Bueno, pues todos esos justificantes de pago los tengo que ir subiendo. Bien, aquí en la presentación no ha aparecido, pero os sale también un botoncito verde de más, exactamente igual que en la pantalla anterior. Al darle se abre otra fila para meter los datos. El primer campo es el número de justificante, que eso lo crea solo la herramienta informática. Y lo que hace es, al número de factura le crea un guión 01 del primer justificante. Si dais de alta a otro, pues será 30 en este caso, guión 02, guión 03, ¿vale? Después nos pregunta qué tipo de justificante. Se abre un desplegable y hay varias opciones. Transferencia bancaria, tarjeta bancaria, pago en efectivo, en fin, una serie de modalidad de pago. Lo siguiente, y esto es importante, es la fecha de pago. Esa fecha que nosotros ponemos debe coincidir, en el caso, por ejemplo, más sencillo y más habitual, que es una transferencia bancaria, pues en la fecha valor que viene en el justificante de pago. ¿De acuerdo? Esa es la fecha que debemos colocar aquí. La misma que aparezca en el documento de justificante de pago como fecha valor. Y después hay dos columnas que, la verdad, si no lo leemos detenidamente nos puede llevar a error. En la primera nos dice, importe de pago imputado al proyecto, IVA incluido. En la segunda, importe total justificante de pago, IVA incluido. Si no lo leemos, la verdad que parece que te pide IVA incluido e IVA excluido. Vamos rápido y no lo leemos y ponemos sin IVA y con IVA. Y no es así. ¿Para qué está hecho esto? Bueno, lo normal, lo general, es que, bueno, pues si hay un justificante de una factura, por ejemplo, en este caso, de 2.500 euros que pagamos, y todo ese pago va destinado a la factura que yo estoy dando de alta, las dos columnas serán iguales. ¿Por qué? Porque este es, la primera es el pago imputado al proyecto, que son 2.500, y después me dice de cuánto es el justificante. Si es también de 2.500, porque es una transferencia que hago exclusivamente para esta factura, coincidirán. Pero yo en una transferencia a un proveedor le puedo pagar varias facturas, por ejemplo, que es como está aquí en este caso. Yo hago un justificante, una transferencia de 3.025, donde le pago dos facturas, y una de ellas es esta factura número 30 que yo estoy dando de alta. Entonces, en la primera columna indicaré la parte de la factura 30, 2.500, y en la segunda, la del total del justificante de pago. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este ejemplo hay dos pagos, uno que es así, y después otro pago de 2.500, que ahí sí que coincide, que el valor del justificante es el mismo que para, que es total para la factura número 30. ¿De acuerdo? Eso es importante porque si no, después, ya digo, esto lo transforma la herramienta en unas tablas, que es la cuenta justificativa, donde se suman los importes pagados, los importes de la factura, la asesión de derecho al cobro, y si no están bien declarados, pues no, como crea confusión y es motivo de incidencia y de subsanación, como he dicho antes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí los errores más comunes, pues es eso, ¿no? Son básicamente que no ponemos aquí los importes correctos, que la fecha que indicamos no coincide con la del justificante que aportamos, ¿no? Básicamente esos son los dos errores más comunes aquí. ¿Vale? Entonces, ya sabemos cómo darle alta una factura normal y una factura y un justificante de pago. Voy a aclarar que si tuviéramos que aportar una factura rectificativa, haríamos lo siguiente. Primero doy de alta la factura que está mal, la primera factura que voy a rectificar. La doy de alta con su justificante de pago y todo, todo completo. Y luego, posteriormente, declaro la factura rectificativa. ¿Por qué? Porque cuando llegue a esta columna que me pregunta si es una factura rectificativa y yo le diga que sí, en esta que me dice factura la que rectifica, yo no voy a poner el nombre de la factura que rectifico. Me va a salir un desplegable donde yo tengo que elegir una factura. Y las facturas que me da opción a elegir son las que ya he subido anteriormente. Por lo tanto, es importante que antes de la factura rectificativa suba la que voy a rectificar. ¿Qué hago? Yo señalo esa factura y automáticamente el programa, aunque la mantiene y la dibuja en el PDF de la cuenta justificativa, esa factura para todos los efectos queda anulada para el programa. Por lo tanto, en las cuentas, en las facturas rectificativas tendré que volver a subir otra vez todos los justificantes de pago. Aunque lo que yo vaya a rectificar sea, por ejemplo, el DNI del beneficiario porque me equivocaba y no afecte la rectificación, no afecte a los justificantes de pago, yo tengo que volver a subir todos los justificantes de pago. ¿Por qué? Porque, como repito, estoy anulando la factura primera en su totalidad con sus justificantes de pagos incluidos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí vuelvo a hacer todo lo que hemos visto antes. Meto los datos nuevos de la factura rectificativa, meto su justificante de pago, adjunto todos los documentos y demás. Y se acabó. ¿Vale? Explico también un poco el caso de una factura que no tenga abono. Que no tenga abono porque, por ejemplo, es muy habitual que nos encontremos que en el anticipo el cliente ha pagado todo lo que le corresponde a pagar, lo ha pagado en una factura de anticipo. Y en la factura final, como yo en esa factura final descuento la parte que ya me ha pagado, a lo mejor queda una factura de 500 euros, que es la cesión de derecho del cobro, y por tanto esos 500 euros, que es el total de esas facturas, es decir, para entendernos, para Hacienda esas facturas es de 500 euros, pero el beneficiario no los paga. ¿Quién se lo paga a la entidad colaboradora, a la entidad adherida? Pues se lo paga la Junta de Andalucía. ¿Vale? Entonces, esa factura es de 500 euros, pero no tiene pago. Pues en ese caso, en tipo de justificante, hay una opción que es sin abono. Y directamente, cuando señalamos sin abono, se nos bloquean los siguientes campos y no hay que meter ningún importe de pago porque, como digo, esa factura no lleva asociado ningún pago. Hay una pregunta también recurrente que nos hacen, ¿cómo mete una factura que ya me la ha pagado todo el cliente y que no tiene pago? Pues así, señalando en tipo de justificante, sin abono. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente campo que vemos dentro de la factura, de la pestaña factura y justificante de pago, es la parte de desviación. Aquí lo que se debe indicar es, normalmente siempre hay una desviación, que es la de los 1.000 euros, al menos 1.000 euros, que debe descontar en el punto de venta, el concesionario y punto de venta al beneficiario, que eso no se había declarado en la solicitud, se había declarado el total sin este descuente. Por lo tanto, aquí va a haber una diferencia entre el gasto concedido, que viene aquí, y el importe facturado final. Entonces, si hay una diferencia con el IVA incluido de 1.000 euros, en este caso, pues nos va a pedir que expliquemos por qué. Simplemente aquí hay que exponer que es debido al descuento del programa móvil. Ahora bien, puede haber unas desviaciones por otros motivos. Por ejemplo, a la hora de la solicitud, el coche, el vehículo, pues valía 31.000 euros, pero es que resulta que en ese proceso el cliente decide añadirle algún extra o cualquier cosa que haga modificar el valor que inicialmente solicitamos. Vamos a suponer que son 35.000 euros, pues aquí va a haber una diferencia de 4.000 euros. Habrá que explicar que 1.000 es debido al descuento del programa MOVES y 3.000 más a otro motivo. Se explica aquí brevemente, no hay tampoco que hacer una explicación demasiado... Porque además lo vamos a ver en la factura, eso debe quedar reflejado en la factura con los extras y demás. Pero ya digo que aquí se rellena el tipo de desviación, que las opciones que nos dan es técnica, económica o técnica y económica, las tres, elegimos cualquiera de ellas que se ajuste a nuestra desviación y en este cuadrito pues simplemente explicamos, hay una desviación porque se han incluido extras, por ejemplo, en ese caso. Esto, muchas veces nos encontramos con las empresas que no saben por qué las desviaciones, pues bueno, siempre, prácticamente siempre, van a tener una desviación porque nunca se declara en la solicitud los 1.000 euros de descuento, pero aparte, si hay algo más, pues se explica y punto. Eso no es motivo de pérdida de la ayuda ni nada, simplemente es que hay que cuadrar, nosotros tenemos que cuadrar los números de la solicitud, lo que se resolvió con lo que se está justificando, ¿de acuerdo? No hay más. Bien, y por último tendremos la pestaña documentos. En la pestaña documentos pues nos saldrá una serie de documentación obligatoria, no sé si se ve bien, pero bueno, son los documentos que he ido hablando antes. Ficha técnica, certificado de situación censar, permiso de circulación, ¿de acuerdo? Lo tenemos que ir subiendo todo, si no el programa no nos va a dejar cerrar la justificación, ¿vale? Y después abajo tenemos un campo que es documentación voluntaria. Ahí podremos subir cualquier documentación que queramos, bueno, que nos haga falta para la justificación, como puede ser una explicación de algún error que se haya podido producir, cualquier documento que se quiera juntar que no forme parte de estos documentos obligatorios. Eso lo digamos como un cajón de sastre donde podemos subir cualquier documentación, ¿vale? Bueno, una vez hecho eso, ya tenemos cerrada nuestra, ya tenemos completa, digamos, nuestra justificación y lo que nos queda es presentarla. Hasta aquí es como si no hubiésemos hecho nada si no la presentamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo la presentamos? Bueno, cuando finalizamos de subir todos los documentos, tenemos una última pestaña que es firmar y presentar. Y aquí es muy importante que antes de firmar nos descarguemos original. Tenemos dos botones, firmar y presentar y descargar original. Descargar original es un borrador que lo que nos va a aparecer es la cuenta justificativa. Entonces, yo insisto en que se repase la cuenta justificativa, se mire que todos los datos que se hayan metido estén bien reflejados. Porque muchas veces es verdad que, bueno, pues tenemos una factura anticipa, una factura rectificativa. No es la primera vez a lo mejor que metemos los datos y no sabemos cómo funciona el programa. Bueno, pues aquí lo que podemos hacer es repasar esa cuenta justificativa que se ve. Es más fácil de ver en un PDF, que son tres páginas, que es pestaña a pestaña. Y una vez que estamos seguros, pues ya sí podemos firmar y presentar. Una vez que le damos a firmar y presentar, ahí acaba el papel, digamos, de la empresa. Ahí ya estaría la justificación presentada y ya, pues nosotros la cogeríamos, la analizamos y si está bien, pues se paga la ayuda. Y si hay que aclarar una incidencia, pues ya se mandarían a oficio. Lo que sí es importante que, y vuelvo a insistir, es que una vez que se da el firmar y presentar ya no se puede modificar nada. Yo me puedo descargar la original, darme cuenta de que he cometido un error y puedo volver para atrás. Ahora, modifico la factura, modifico los datos de memoria, los que me haya equivocado, sigo guardando, me vuelvo a descargar la original, lo veo para estar bien y entonces cuando firmo. Pero una vez firmado ya, ahí ya no se puede tocar nada. ¿Vale? Bien. Pues vamos a ir viendo, aparte ahora ya, los siguientes documentos. Y donde más o menos vemos que se están cometiendo errores. Bueno, como digo, la ficha técnica del vehículo, aquí, bueno, ha destacado un poco que en el caso de personas con discapacidad con movilidad reducida, debe costar la adaptación del vehículo. No es suficiente, digamos, que se presente la documentación que acredite esa discapacidad con movilidad reducida, sino que el coche debe estar adaptado. ¿De acuerdo? Bueno, después tenemos el permiso de circulación del vehículo. Aclara también que si se trata de un vehículo de demostración, un vehículo demo, además del permiso de circulación a nombre del concesionario, o sea, hay que aportar además el permiso de circulación a nombre del concesionario que ha realizado la venta al beneficiario final. ¿De acuerdo? Bueno, estos documentos, en principio, no suelen tener muchas incidencias, salvo que... que no se aporten debidamente, que es verdad que eso también lo quería comentar, a veces se escanean los documentos y demás y no son legibles. Entonces, aseguraros que cuando subáis la documentación, pues bueno, se pueda leer que este tipo de documento tiene letras pequeñas y si no se escanea bien, pues no es legible y no se puede analizar el documento. Después tendríamos el certificado de situación censal, que como digo, he dicho antes, es obligatorio para todos los beneficiarios. ¿Vale? Y bueno, en el caso de empresa, el certificado debe incluir, además, el epígrafe o epígrafe del impuesto sobre actividad económica y en el caso de autónomo deberá figurar la información sobre el alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. Yo he puesto aquí el enlace... A ver si se abre... Vamos a ver... Claro, vale, aquí esta es la página donde aquí en trámite solicitud, ¿vale? Pues en solicitud del certificado, ya con el certificado digital se solicita. He puesto esto, bueno, para que lo tengáis también ahí en la presentación, pero es que, como he dicho al principio, por error o desconocimiento, supongo, lo que se presenta es el padrón o está al corriente con Hacienda o la Seguridad Social, que son otros documentos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la página, la tenéis ahí también accesible para que podáis acceder desde la presentación. Vale, el siguiente documento es el certificado de titularidad de cuenta bancaria. Bueno, pues aquí lo que tiene que estar completo es un certificado emitido por el banco, donde tiene que quedar claro quién es el beneficiario y cuál es el número de cuenta. Ojo, porque es verdad que a veces la cuenta bancaria es compartida con otra persona y en el momento de emitir ese certificado sale solo una de las personas, el primer titular. Entonces, si el primer titular de esa cuenta no es la persona que ha solicitado la ayuda, nosotros no podemos contrastar que ese certificado pertenece al beneficiario, ¿de acuerdo? Bueno, en un caso de un matrimonio o una pareja o lo que sea que, bueno, pues se ha pedido a nombre de una persona, pero el certificado de cuenta bancaria, el titular es la otra y al sacarlo automáticamente, en algunos sí, cada banco es un mundo, la verdad, y sí que emiten que esa cuenta, hay dos titulares, pero en otros que no. Entonces, cuidado, que cuando se presente ese certificado venga la persona beneficiaria realmente de la ayuda, ¿vale? Bueno, y aquí, pues, poco más. La factura. La factura, bueno, factura y justificante de pago es, la verdad, donde, junto con la cuenta justificativa, donde más incidencia encontramos. Entonces, la factura, como sabéis y he dicho al principio, salvo el caso excepcional del periodo transitorio, pues la factura debe ser posterior a la fecha de registro de la solicitud. El importe de la factura debe coincidir con lo que se indicó en la solicitud y si no es así, habrá que indicarlo, como ya hemos explicado, en desviaciones. Y después, es obligatorio, eso es importante, que en la factura venga la matrícula o número de bastidor, la marca, el modelo y la versión del vehículo. Después, se tiene que reflejar antes de la base, en la base imponible, antes de aplicar el IVA correspondiente, el descuento comercial por parte del fabricante, los al menos 1.000 euros. Ese descuento tiene que venir reflejado en la factura, obligatoriamente, y además se tiene que hacer, por supuesto, antes de aplicar el IVA. Que no hemos encontrado, estamos viendo facturas donde se aplica al final. Entonces, eso no es correcto. ¿De acuerdo? Después, por otro lado, tiene que aparecer también, si hay cesión de derecho, el descuento de lo que se cede, los 500, 200, dependiendo del tipo de vehículo. Y este sí que ya se aplica después del IVA. Entonces, hay que, es diferente al descuento. ¿Por qué? Porque esto no es un descuento, esto es simplemente que el pago de esos 500 euros se cede a la empresa y se lo paga, como hemos dicho antes, la Junta de Nanos 10. Pero la factura sí que conlleva esos 500 euros, el total de la factura tiene que venir esos 500. Por lo tanto, esos 500 se descuentan o se indican después del IVA. Ahora vamos a ver ejemplos. Y después, es muy importante también, que esto fue una novedad para Moves 2, y nos estamos encontrando, en muchos casos, en utilidades que estaban adheridas al programa Moves 1. Esto no era obligatorio, y lógicamente, pues bueno, no se ha tenido en cuenta. Pero en Moves 2, para actuación 1 de vehículo, con carácter informativo, se debe indicar un texto en la factura donde se indique el total de ayuda que le corresponde a ese vehículo con cargo al programa Moves 2. Es decir, pues la ayuda total, los 5.500 euros o lo que le corresponde. Simplemente es un texto, a modo informativo, que no tiene que venir, puede venir donde sea, es como una especie de estampillado, un texto aparte de la factura, e informativo. Este vehículo ha recibido una ayuda total con cargo al programa Moves 2 de 5.500 euros o lo que sea. Pero es importante que ese texto aparezca. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos, por no regalarnos demasiado, son ya menos cuartos, vamos a ver ejemplos de facturas de facturas que podemos encontrar. Tenemos aquí, bueno, aquí explicamos un poco los defectos que nos encontramos, las facturas normales, las facturas de anticipo y las facturas rectificativas. Yo creo que es más didáctico verlo en ejemplos que tenemos aquí. Es un documento que podéis descargar en la página web, pero que tenéis también aquí el acceso directo. A ver si se abre. Espero que se vea bien, lo voy a... Aquí hay ejemplos tanto para la actuación 1 como para recarga de vehículos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer primero un pequeño resumen de qué facturas nos podemos encontrar y cómo. Vamos, creo que ya lo he comentado al principio, pero si es importante que por cada pago que realice, esto no lo dice el reglamento de facturación, no lo exigimos nosotros, por cada pago que realice una persona o una entidad, el beneficiario, conlleva una factura. Es decir, anticipo, pagos a cuenta, todo debe llevar una factura. No puede haber un pago sin una factura. Bueno, no sé por qué, pero a veces esas facturas no se aportan, esas facturas de anticipo y es como si hubiese una única factura final donde simplemente no se refleja ni que hay anticipo ni nada y como justificante de pago de esa factura pues se aportan el del anticipo hecho unas dos o tres semanas anteriormente o el tiempo que sea y después el pago de lo que quede. Eso no es correcto. Si hay un pago tiene que haber una factura. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se refleja eso en una factura final? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver primero el caso de una factura para adquisición de venta directa normal y corriente de un turismo. Bueno, en fin, esto es una factura normal. Tienen que venir los datos correctos de la empresa adherida y los del cliente, el número de factura y la fecha de emisión de la factura. ¿Vale? Y ahora ya, bueno, por lo que se está facturando. Aquí, pues, tiene que venir el modelo, tiene que venir la matrícula o número de bastidor como hemos visto, como viene aquí, su precio y después, como hemos dicho, el descuento del fabricante de esos al menos 1.000 euros. ¿De acuerdo? Antes del IVA, como veis aquí, son 39.000, le quitamos los 1.000, la base imponible, nos queda 38. le aplicamos su IVA y tenemos un total de factura de 45.980. Y después, es cuando indico el importe del incentivo cedido, que en este caso son 500. Por lo tanto, tengo que añadir un campo más a las facturas habituales, que es total a pagar por el cliente, porque en este caso serían 45.480. ¿Vale? ¿La factura de cuánto es? ¿Para Hacienda? ¿Para cuánto? La factura es de 45.980. ¿Qué pasa? Que digamos que esa factura se la pagan dos personas o dos entidades distintas a esta entidad. 500 se lo paga la Junta de Andalucía y 45.480 lo paga el beneficiario. ¿De acuerdo? Y después, como digo, importante el indicativo de la ayuda total que ha recibido ese vehículo. Ayuda total con cargo al programa MOVES II de 5.500 euros. ¿Vale? Esta sería una factura simple, como si solo hubiera una factura en la operación de la compra-venta del vehículo. Vámonos, el siguiente ejemplo es la factura para adquisición de venta directa a un particular en periodo transitorio. ¿Vale? Entonces, aquí se admite también que no haya cesión de derecho al cobro porque en su día no se sabía si iba a haber un otro programa y no se hizo la cesión de derecho al cobro. Se admite. ¿Cómo se refleja eso? Bueno, pues nada, esto simplemente sería una factura que está dentro de ese periodo transitorio. ¿Vale? La factura es como antes, simplemente que no hay la parte de cesión de derecho por lo tanto el cliente en este caso sí, hay un total de factura y ya no hace falta indicar total a pagar por el cliente porque es el mismo, son 45.980. ¿Vale? Siempre acordaros de añadir el texto informativo. ¿De acuerdo? Cuando hay una entrega de un vehículo usado como parte del pago del vehículo. ¿Vale? ¿Cómo lo declaramos en la factura? Bueno, no es achatarramiento, o sea, esto es, obviamente lo conocéis mejor que nosotros, el cliente entrega un vehículo como parte del pago, ¿no? Para la adquisición del nuevo vehículo. Bueno, la factura es igual que las demás y viene el descuento antes del IVA, el total de factura, el importe cedido y el total a pagar por el cliente como el primer ejemplo. Y aquí abajo, aparte del texto informativo, se indica que a descontar del total a pagar por el cliente el importe del vehículo usado entregado, en este caso 700 euros. Y en esta factura hay que indicar los datos de ese vehículo, el número de matrícula o el bastidor. ¿Vale? Entonces, eso es un descuento, o sea, no es un descuento, perdón, es que deja de pagar el cliente porque lo entrega como un bien, como un precio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la factura en realidad no hay que descontar nada. La factura es de 45.480, pero se le cobran 700 euros menos. ¿De acuerdo? Más ejemplos. Ejemplos de anticipo. Cuando hay un anticipo. Vale. Esto sería la factura de anticipo. Es una factura normal y corriente con su número de factura, la fecha. y en el concepto, esto es importante, debe quedar claro que lo que se está facturando no es la compra en silla del vehículo, la entrega, o como verá mi compañera después, la obra, la instalación del punto de recarga, sino es una entrega a cuenta. Entonces, debe quedar claro que es una entrega a cuenta o un anticipo o un texto similar. Lo que sí debe quedar claro es que para qué es y entonces hay que indicar también el modelo y demás del vehículo. Es verdad que a veces no se tiene, cuando se hace la entrega a cuenta, no se tiene la matrícula o el número de bastidor. Entonces, en este caso, es admisible que no se indique el número de bastidor o matrícula si aún no se conoce. No hay problema. ¿Vale? Se indicará posteriormente en la factura final. Entonces, en este caso, se trata de 15.000 euros más el IVA, son 18.150 lo que paga el cliente como un anticipo. ¿Vale? Me lo entrega, esperamos un tiempo, tenemos el vehículo y le entregamos el vehículo y le hacemos una factura final. ¿Cómo reflejamos ese anticipo en la factura final? Bueno, pues ahora sí, tengo aquí mi vehículo con mis datos que cuesta 39.000 euros de base imponible antes de aplicar el IVA y aquí en la base imponible le descuento la base imponible de mi anticipo. Vamos a verlo otra vez. Eran 15.000 euros ¿Vale? No le descuento 18.150 si no, estaremos repercutiendo dos veces el IVA. 15.000 euros. Vale, pues yo le quito de aquí los 15.000 euros que ya me ha pagado y lo indico haciendo referencia, esto es importante, a la factura o a la fecha del pago. Si se pone el número de factura mejor, anticipa cuenta con fecha 23 o de factura número tal, lo que sea, pero que quede claro que estoy reflejando ese anticipo. Bien, quito aquí los 15.000 euros, quito también el descuento de fabricante los 1.000 euros y me queda una base imponible de 23.000 para esta factura. Le aplico el IVA, total factura pues 27.830. Ahí tendría ya después que descontar la cesión del incentivo y el total a pagar por el cliente me quedaría 27.330. ¿Vale? Y ya el testito de ayuda. Esta es la manera correcta de reflejar un anticipo. No me puede reflejar el anticipo aquí y fuera, no me puede presentar una factura con dos pagos si uno es anterior y no presentarme la factura de anticipo, ¿vale? Entonces, por favor, cuando hay un pago tiene que haber una factura. Y si eso es una factura de anticipo, después debe reflejarse obligatoriamente la factura de liquidación y además hacerlo así, dentro de la base imponible. ¿De acuerdo? Vale. Pues, nos queda por ver cómo es una factura rectificativa. ¿Vale? Pues, si yo he cometido algún error, si me he equivocado en algo, tengo que modificar esa factura haciendo una rectificativa. Básicamente, lo que debe cumplir la factura rectificativa es tener un número de serie distinto al número de serie a la factura que estoy rectificando. Uno. Dos. Indicar a qué factura rectifico. Y tres. Indicar el motivo por el que estoy rectificando. Y ya luego hacer una factura completa en sustitución de la anterior. ¿Vale? Entonces, en este caso, en este caso, aquí hay una factura primera que dice incidencia rectificar en factura rectificativa. Se requiere un descuento de al menos 1.000 euros. Bueno, pues, en este caso, se había olvidado incluir el texto de que había descontado 1.000 euros. Lo ha descontado, pero no lo ha indicado y es obligatorio. ¿Vale? Pues entonces, esta factura número 21.20 la tengo que rectificar. Me voy a la factura siguiente y, cojo Dios, venga, voy a rectificarla. Número de factura con un número de serie distinto. Normal, pues, R, o lo que sea. Pero número de serie distinto. No lo obliga así el reglamento de facturación. La fecha de la factura nueva. Bien. Y la fecha, y ahora indico que adquiere factura rectificó y el motivo. Esta es la factura rectificativa número R01-2020 de la factura 21.20 de fecha 23 de octubre que se emite para corregir la indicación del descuento del fabricante programa 1x2 no contemplado en la factura original. ¿Vale? Estoy indicando el motivo. Y ahora bien, ahora vuelvo a hacer la factura otra vez desde el principio. Pongo la misma factura que antes, 4.000 y corrijo lo que estaba mal. No vale decir lo corrijo para cambiar porque se me había olvidado ponerlo y no lo vuelvo a poner. Entonces no lo estoy modificando, no lo estoy arreglando. En este caso arreglo lo que estaba mal y ya tengo mi factura rectificativa. ¿Vale? Bueno, pues este es otro tipo de de factura rectificativa pero vamos, por no entretenernos más es básicamente lo mismo. Es por otro motivo que se pone en otro ejemplo. ¿Vale? Y ya luego creo que ya tenemos las facturas de la actuación. ¿De acuerdo? Vale, pues eso en cuanto a facturas. Vamos a cerrar un poquito porque vamos, como siempre, son ya las 12 casas. Bueno, nos quedan básicamente los justificantes de pago asociados a esas facturas. Por resumir lo que tenéis que tener claro es que los justificantes de pago tienen que quedar claros. ¿Quién paga? ¿Qué se está pagando? ¿Y quién cobra? Entonces, en un justificante de una transferencia bancaria lo que hay que aportar por ejemplo es el cargo en cuenta de ese pago en la cuenta bancaria del beneficiario o bien el abono en la empresa de edad. Pero tiene que quedar claro que quien lo paga es el beneficiario. Por ejemplo, lo que he hablado antes del certificado de cuenta bancaria. Pues esto es lo mismo. Si el que emite esa transferencia no es la persona beneficiaria tendríamos una incidencia porque no sabemos quién está pagando. Puede ser que sea su pareja o lo que sea que al hacer la transferencia ha salido como el que hace la transferencia a la otra persona. No sería válido. Entonces, cuidado con los justificantes de pago. Yo sé que como empresa adherida no podéis controlar mucho eso porque es el propio beneficiario el que hace la transferencia y a veces pues bueno. Pero sí que podéis controlar que antes de subir y terminar la justificación reviséis ese justificante y si no está completo le indiquéis al beneficiario que lo arregle. Que es más de otro justificante o que aporte un certificado de cuenta bancaria diciendo que las dos personas son cotitulares de esa cuenta. Pero sí que sois tenéis la obligación de mirar la documentación que os aporta el beneficiario. Entonces, bueno, es importante seguir siempre la pista de auditoría y la trazabilidad del pago. En el concepto pues el concepto tiene que venir bueno, pues o bien el coche, la marca modelo o la factura. Lo ideal es que venga la factura y la factura ya viene desglosado que es lo que se está facturando que es el vehículo tal, matrícula tal o número de batido tal y con el justificante y con el justificante de pago tengo que estoy pagando esa factura que lo está pagando fulanito de tal que es el beneficiario y que quien lo recibe es la empresa tal que es la empresa adherida. Pues ya tengo toda la trazabilidad del pago, del movimiento de ese dinero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis, no me entretengo mucho como digo, que quiero darle paso a mi compañera, pero en cuanto a justificante de pago por transferencia bancaria, los principales errores que nos encontramos es que, como digo, el concepto indicado no corresponde ni con el número de facturas ni con la marca del modelo ni nada o, ¿qué pasa? Por ejemplo, me dice, bueno, es que ya el beneficiario ya ha realizado la transferencia y yo ya tengo aquí el cargo y en el concepto no he puesto nada porque se lo ha olvidado a la hora de hacer, por eso, ¿cómo lo arreglamos si ya no podemos hacer otro cambio? Bueno, por ejemplo, eso se arreglaría con el apunte de contabilidad de la empresa adherida, donde tiene ese apunte que refleja esa factura y ese pago y, bueno, normalmente ahí pues viene quien efectúa el pago. Bueno, pues con ese documento como complemento del justificante de pago que no es completo, tendríamos la pista de auditoría completa de ese pago, ¿vale? Si el pago se hace a través de una tarjeta bancaria, un TPV, pues lo que habría que aportar sería, bueno, el propio, certificado que te da el TPV la copia cuando se realiza y si no viene algún dato de los que he comentado anteriormente, es decir, quién paga, quién cobra y el concepto, pues complementarlo con un documento con lo que falta, ya digo, si por ejemplo es el concepto, pues con la punta de contabilidad de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Pago en metálico? Pues bueno, cuando es un pago en metálico lo que hay que aportar es el recibir, hay que tener en cuenta que no se admiten por norma, no porque nosotros no admitamos, pues pagos superiores a 1.000 euros y tampoco se pueden admitir dos pagos para un mismo vehículo de 700 euros cada uno, superaría en conjunto los 1.000 euros, ¿de acuerdo? En el recibir, pues lo mismo que cualquier otro justificante de pago, tiene que quedar claro la fecha del recibir, el nombre completo del beneficiario, el destinatario, la razón social y el CIP de la empresa adherida, el número de factura y la fecha de la factura a la que se está pagando y el concepto. ¿Vale? Pago por ventanilla, pues lo mismo, el justificante de pago que te dan y que esté completo con todos los datos que ya estamos mencionando. Después, por ejemplo, nos estamos encontrando con nuevas formas de pago, digamos, en este caso sería tarjeta bancaria, pero a través de internet. Entonces, es como la compra que se hace en Amazon o similar, ¿no? Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que había que aportar? Habría que aportar el extracto mensual de la tarjeta con la que se ha realizado la operación en el que identifiquemos ese movimiento en concreto para nuestro pago el justificante del cargo en la cuenta del beneficiario del importe total del extracto mensual, es decir, cuando tenemos el movimiento de la tarjeta después a final de mes o al mes vencido, ya nos viene el cargo completo de todos los movimientos que hemos hecho el mes anterior con la factura, ¿no? Bueno, pues eso es todo común. Y después, el justificante de abono en la cuenta bancaria de la empresa adherida ¿vale? Para poder comprobar el cobro. ¿Qué no viene bien el concepto? Pues habría que apuntar el apunte de contabilidad de la empresa adherida como ya mencionaba anteriormente. Si el concepto si viene en el punto 3 en el abono, pues no sería necesario el apunte de contabilidad. ¿De acuerdo? En el caso concreto de RENTI, pues además de los documentos habrá que aportar la fotocopia o una copia del contrato de RENTI. ¿Vale? Es importante que, que bueno, que cumpla, que tiene que tener al menos dos años como mínimo esa duración del contrato desde la fecha de su formalización. ¿Vale? Y si debe indicar también expresamente que el arrendatario es el destinatario último de la ayuda que una vez que la empresa de RENTI reciba el pago del importe de la ayuda en esa fecha aplicará el total de dicha ayuda a la reducción de las cuotas de pago. ¿Vale? Eso es importante que tiene que venir claro en el contrato reflejado. ¿Vale? De acuerdo. Y bueno, se aportará la factura también. Eso es importante de compra-venta del vehículo por parte de la empresa de RENTI al punto de venta. No de la empresa de RENTI al beneficiario de la ayuda sino de la adquisición de ese vehículo por parte de la empresa de RENTI al fabricante. ¿Vale? Y en esa factura es donde debe venir reflejado el descuento de al menos 1.000 euros. ¿De acuerdo? Bueno, ya por último contrato cuando hay financiación. Cuando hay una financiación el cliente normalmente realiza un pago por una parte y el resto lo financia hay que aportar el contrato de financiación y el justificante de la transferencia que hace la empresa de financiación al concesionario. Entonces aquí la verdad que también nos encontramos con bastante incidencia. ¿Por qué? Porque los datos que se reflejan en el contrato no se corresponden con los datos de la factura que emite el concesionario. Es decir normalmente vienen dos o tres datos que siempre se repiten en los distintos modelos que tienen las empresas de financiación y son el coste total del vehículo el coste de compra-venta la entrega cuenta que hace el cliente y el resto que queda por financiar. El importe de compra-venta del vehículo es el mismo ese no cambia debe coincidir con el que se indica la factura. Si en la factura vamos a suponer el coche cuesta 50.000 euros el beneficiario paga 10.000 y financia 40.000 pues en el contrato de financiación tiene que venir recogido de eso que el coche cuesta 50.000 que se ha entregado 10.000 y que lo que le queda por financiar son 40.000 y después aparte pues el pago de esos 40.000 euros de la entidad financiera al concesionario ¿vale? Bueno aparte de esos dos documentos se pide también un documento un certificado emitido por la entidad financiera en el que se indique el número de contrato la persona beneficiaria el número de factura que se está financiando la factura de compra-venta del vehículo el importe financiado la referencia de la transferencia la entidad financiera que realiza la transferencia y la titularidad de la cuenta bancaria de abono estos datos vienen en un documento aparte que no es el contrato es un documento que firma y emite la entidad financiera ¿de acuerdo? incidencia más frecuente decimos aquí pues no se presenta este documento emitido por la entidad financiera muchas veces se confunde y se piensa que ese documento es el contrato y no son dos documentos distintos ¿vale? que siendo el importe transferido superior al importe del préstamo no se presenta el documento emitido por la entidad financiera en el que figuren los datos de préstamo individualizados de forma que permita vincular el pago es decir la remesa muy bien hemos dicho que el coche cuesta 50.000 paga 10.000 y financia 40 la entidad financiera tiene que hacer un pago de 40.000 euros al concesionario pero hay veces que la financiera pues como tiene varios vehículos financiados le hace una transferencia por varios vehículos y a lo mejor el importe son pues 100.000 euros en el concepto de esa transferencia no vienen todos los datos viene a lo mejor un código remesa número tal bueno pues para identificar que dentro de esa remesa está el pago de nuestro vehículo necesitamos un desglose donde se indique que se está pagando en esa remesa ¿de acuerdo? vale ¿qué más? bueno lo que he comentado el desembolso inicial que aparece no coincide con el justificante aportado de dicho pago las cantidades no importe en definitiva tienen que coincidir lo mismo aquí un poco lo que ya estoy hablando que los importes no coinciden en fin básicamente lo que nos encontramos en estos documentos es eso que no coinciden los datos entre el contrato y la factura y los que ha pagado el cliente ¿de acuerdo? y bueno después si hay un documento un vehículo que queda chatarrar pues aparte habrá que entregar el certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo la ficha técnica del vehículo achatarrado tiene que cumplir que la fecha de la última expresión de vehículo y de la caducidad de la misma esté vigente a la fecha de la entrada en vigor del decreto el permiso de circulación del vehículo y la copia del recibo del impuesto de vehículo de tracción vamos impuesto de vehículo debidamente abonada ¿de acuerdo? y bueno en cuanto a actuación 1 eso es todo espero que haya quedado claro ahora iremos mirando como digo vamos a hacer la actuación 2 que le va a dar mi compañera Amparo y al final resolveremos todas las dudas que veo que hay algunas dudas ya planteadas ¿de acuerdo? Muchas gracias y os dejo con Amparo Hola buenos días bueno vamos a empezar nosotros a ver al igual que para la actuación 1 la actuación 2 que la verdad que presenta bastantes diferencias respecto a la actuación 1 de carácter más técnico aquí generalmente las incidencias suelen venir más quizá por la por la presentación de los documentos relativos a lo que es la la demostración de que cumple con todas las licencias y toleraciones administrativas correspondientes bueno vamos a pasar vamos a ir pasando uno a uno y aquí bueno como digo como dijo Miguel Ángel el objetivo de este taller sobre todo es que cuando presentéis precisamente la documentación de justificación que sepáis qué es lo que es necesario presentar cómo debéis presentarla de manera que haya las menores incidencias vamos lo ideal sería cero incidencias y que los y que los proyectos y las solicitudes no tengan que ir a subsanación con el consiguiente retraso en su en su tramitación hacemos un repaso de toda la documentación que es necesaria para justificar la actuación 2 para la instalación de la infraestructura de recarga os indico que realmente toda la documentación tanto para lo que es solicitud como para lo que es justificación viene viene bastante detallada en las convocatorias de la convocatoria de Andalucía entonces lo que os reflejo aquí ahora mismo en este sencillo índice podríamos decir es lo que aparece en la convocatoria Moves 2 precisamente como la como la como la como la documentación necesaria para justificarla en la página 24 la veréis completamente detallada esa documentación por hacer un repaso muy ligerito sería la cuenta justificativa que ya ha explicado Miguel Ángel que no es en sí un documento sino que se va generando a medida que vamos completando todas esas pantallas en este caso para la actuación 2 las tres ofertas de proveedores hay que presentar también una memoria técnica aunque veremos aquí que esa memoria técnica es la misma que vamos a presentar precisamente cuando presentamos ante industria las perspectivas autorizaciones administrativas para la puesta en servicio de esa desinstalación eléctrica tenemos también que indicar cuál es la ubicación de los sistemas de recarga en un plano que se indica precisamente en esa cuenta justificativa el estado de corriente en obligaciones cibudarias o social aunque eso realmente es un aspecto que lo comprobamos nosotros de manera telemática vemos también lo que son las copias de las facturas detalladas absolutas para identificar los conceptos que son objetos del incentivo y sobre todo muy importante en la actuación 2 el importe subvencionable porque en estas facturas que se presentan aquí en la actuación 2 a diferencia de lo que ocurre en la actuación 1 en la que hay independientemente del valor del vehículo hay un importe de ayuda prefijado por IDAE en este caso el importe de la ayuda siempre es un porcentaje sobre la inversión subvencionable entonces es muy importante que a la hora de declarar esos costes en la insuficitud solamente se han identificado esos costes subvencionables que es en función de los cuales se va a calcular el incentivo entonces deben de quedar en esas facturas que ustedes nos presenten claramente identificados esos importes y esos conceptos también hay que presentar esos documentos justificativos del pago de las facturas que se han presentado para el caso de las entidades públicas tienen que tienen que acreditar la fecha de publicación de los pliegos de licitación que será lo que marque el carácter del efecto incentivador para empresas autónomas y ciudadanos hay que presentar también de manera obligatoria una copia del contrato de suministro entre la empresa suministradora y el beneficiario hay que presentar también una copia del certificado de ejecución de obra civil expedido por un técnico competente como digo las perspectivas de licencia y las perspectivas administrativas que en el caso que aquí estamos hablando consiste en la puesta en servicio de la instalación eléctrica y la licencia de obra por parte del ayuntamiento y luego ya también sería documentación relativa a certificados de autoridad bancaria tanto del beneficiario como de la empresa adherida el certificado de solicitud pensal que también lo ha explicado Miguel Ángel que lo que acredita es tener el domicilio fiscal en España y en este caso también el soporte de publicitario del incentivo vamos a ir viendo una a una todos los aspectos y entrando sobre todo en aquellos aspectos que han requerido incidencia y que presentan también un nivel de consulta más importante bueno ante todo yo como soy un pelín más torpe y sobre todo también porque hay muchísimas consultas Moves 2 acabó hace dos meses como quien dice de lo que fue la presentación de solicitudes creo que terminó el 17 de septiembre con lo cual hay muchos expedientes que todavía no tienen esa resolución entonces es importante saber que hay una documentación que se presenta para hacer la solicitud y tanto lo que es el vehículo como en los puntos de recarga bueno pues hay veces que las operaciones aunque se hagan con posterioridad a la fecha de presentación de solicitud pero se pueden hacer a lo mejor de manera rápida entonces tienen ya esa documentación de justificación facturas licencias autorizaciones tienen ya esa documentación en su poder entonces bueno pues nos consultan que no saben dónde deben incluirla la justificación solamente se puede llevar a cabo y esa esa introducción de documentación una vez que se tiene la resolución entonces una vez que se ha resuelto el incentivo ustedes acceden a la pantalla al panel donde tienen todas sus solicitudes y entonces pues tal y como aparece en este pantallazo bueno esta es nuestra nuestra nuestro móvil de pruebas que lo utilizamos para forzarlo hasta el límite pues os muestro aquí lo que os aparecería en el acceso a justificación yo sé que hay muchísimo de ustedes estáis muy habituados pero a la vista de que puede haber empresas que sean sus primeras justificaciones quiero dejarlo claro entonces en esa pestaña de esa justificación es donde ya entran entran precisamente ay no me diga que se ha puesto vaya se ha quedado vale no sé por qué lo siento se ha puesto de manera bueno en fin puede girarlo si se puede girar directamente puede girarlo arriba Amparo creo que le puedes dar a ver si le pasa es que luego va a girarlo si vale pero bueno después cuando no te das control vale se ve bien entonces de nuevo la pantalla está ahora no está en modo presentación vale vale si se ve bien se ve bien se ve pequeño pero bueno los asistentes que tengan pantalla digamos en un móvil o algo lo pueden ampliar igualmente en el ordenador ahora se ha puesto demasiado grande Amparo vale bueno lo he puesto 300 déjalo menos así se ve así más o menos así se ve bien bueno en fin al igual que esta pantalla es similar respecto a lo que son las cuatro pestañas que hay que completar una vez la justificación en la que te indica datos del proyecto los datos de la de la memoria técnica factura justificante de pago y los documentos esas cuatro pestañas son podríamos decir los nombres comunes a la actuación 1 en este caso para la actuación 2 lo que es necesario es ir rellenando paulatinamente también toda la información que aparece en las pestañas e ir incluyendo en cada caso toda la documentación necesaria vuelvo también a hacer hincapié en que por favor sea coherente con la información que se puso en solicitud sabemos que va a haber desviaciones sabemos sobre todo en este tipo de actuaciones de la actuación 2 que puede haber muchas modificaciones porque desde el momento en que se hace una solicitud se hace una memoria de cuáles pueden ser los requisitos las condiciones el material necesario para hacer ese punto de recarga cuando luego al final se ejecuta la obra finalmente puede haber bastantes modificaciones en metros de cableado en que a lo mejor hay que cambiar incluso la ubicación del punto de recarga respecto a lo que inicialmente se solicitó porque bueno porque al final el permiso para el tema del enganche puede estar en otra ubicación sabemos que en esta actuación son muy frecuentes precisamente esas desviaciones entonces en estas pantallas es donde se va a poder reflejar precisamente ese tipo de aspectos vamos a pasar ahora a no vale escape voy a pasar a la a a la un segundo voy a dejar de compartir y voy un segundo disculpadme y voy a volver a compartir precisamente vale no me viene otra vez espérate disculpadme que lo que voy a hacer es meter en modo la presentación Amparo es que no sé puedes volver a girar la 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 diapositiva el powerpoint el este el pdf en girar ahí va ya ahora se ve bien lo que pasa que está ahora ahora se ve bien sí un poquito más se ve un poco más pequeña pero ya la amplía perfecto perfecto vale ahora está otra vez a ver la siguiente se te vuelve tienes que volver a girarla la siguiente bueno iremos así un poco dándole a otra adelante bueno en primer lugar esta sería la pantalla para presentar lo que son la cuenta justificativa los datos de la memoria aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los datos necesarios que identifiquen precisamente ese punto de recarga esta opción ya la seleccionamos en la pantalla de solicitud aquí volvemos a seleccionar precisamente cuál es el sistema de recarga individual recordamos que solamente se puede seleccionar un único tipo por cada expediente ahora bien lo ideal es que cuando nosotros hemos hecho la solicitud y cuando ahora vamos a justificar se hiciera precisamente por cada rango de potencia una solicitud en el caso de que no sea posible porque una misma infraestructura de recarga tenga diferentes potencias asignadas vamos a elegir siempre la potencia mayor entonces si tenemos a lo mejor un punto de recarga de 22 y un punto de recarga de 50 en la misma instalación vamos a seleccionar el sistema de carga rápida potencia igual o superior a 40 kW luego también nos pide que identifiquemos los datos precisamente de las coordenadas donde se va a ubicar exactamente el punto de recarga entonces hay que estar atentos también a la correcta localización de esos puntos de recarga es motivo de incidencia que no estén bien ubicadas vale entonces aquí de lo que se trata que cuando se vaya incorporando toda la toda la información no deje luego lugar a dudas cuando se va a revisar el expediente de que realmente se trata del punto de recarga para el que solicitamos y que realmente se corresponda luego con esa ubicación en el caso de los edificios y parking las coordenadas que se tienen que poner precisamente en este punto sería el acceso principal del vehículo a ese aparcamiento es la misma pantalla de cuentas justificativas de datos de la memoria lo que pasa es que hemos borrado que hemos quitado lo que venía un poco más abajo porque esa pantalla es muy grande tenemos que también reseñar cuál es la potencia total de la instalación teniendo en cuenta siempre el número de conectores que permiten la recarga de manera simultánea en esa instalación entonces atendiendo a lo mejor al ejemplo que puse antes de tener un punto de recarga de 50 y uno de 22 aquí lo que tendríamos que poner es la potencia total de 72 kilovatios ¿vale? el número de estaciones de recarga que se solicita en el expediente aquí puede tener uno o varios conectores y solamente en el caso de las instalaciones para las comunidades de propietarios pues indicaría cero y el tipo de conector en esta pantalla realmente no tiene tampoco mucha incidencia salvo que con la precipitación muchas veces o el no revisarlo nos equivoquemos al marcar uno u otro es importante como ya digo repasar muy bien los datos que se introducen sobre todo de la potencia total el número de conectores cuál es el intervalo de potencia ya que eso origina mucha incidencia aquí lo que vamos a comparar cuáles son la memoria que se introdujo precisamente en lo que fuera la solicitud entonces debemos reflejar muy bien que tienen que ser coherentes con los contenidos de la documentación técnica también que se aporte muchas veces ocurre que cuando se introducen unos datos para la memoria luego cuando se incorporan los datos de la puesta en servicio de desinstalación eléctrica realmente hay incoherencias que bueno que sobre todo hacen dudar de que la instalación sea la misma entonces por favor aunque seamos un poco pesados en eso pero repasad muy bien cómo se introduce la información y que sea coherente con lo que se solicita y con lo que luego se está modificando respecto a la documentación técnica en la pestaña de documentación viene perfectamente incorporado la documentación que es obligatorio que hay que incorporar entonces os muestro aquí efectivamente en qué apartado hay que meter precisamente cada uno de esos documentos en el primer apartado de licencia y de licencia administrativa habría que meter la licencia de obra el certificado que establece el reglamento de baja tensión lo que es el CIE y después también la justificación de presentación de la documentación de la puesta en servicio la cuenta justificativa es el documento que ya decimos que se genera como PDF eso no hay que subir ningún documento porque lo genera directamente el programa facturas justificantes de pago el certificado de bancario eso no da lugar a duda certificado de cuenta bancaria del beneficiario el certificado de situación censal de la gente tributaria hay que incorporarlo en este apartado el soporte publicitario lo que es la foto hay que aportarla precisamente en este apartado el contrato de suministro de los bienes y servicios este documento hay que aportarlo en este apartado lo que sería la memoria técnica de la instalación el proyecto de instalación aquí es donde se introduce parte de esa documentación que sea que el técnico que el instalador ha tenido que presentar en industria para la obtención o bien del TECI o bien del PUES entonces esa memoria es la que se incorpora en este apartado y finalmente el documento de fin de obra que también es un documento obligatorio y se incorpora en esta pestaña vamos a darle otra vez la vuelta no sé por qué aparece aquí lo del tema de la vale ya está no el tema del baile de las de las pantallas en el tema de facturas y justificantes de pago al igual que ha dicho Miguel aquí se nos aparece en principio una pantalla en blanco y a la hora de introducir una nueva factura le damos al botón verde y vamos introduciendo las diferentes facturas y justificantes de pago que van asociados a ellas también muy importante y recordarlo al igual que se ha dicho anteriormente cualquier entrega cuenta cualquier pago cualquier cualquier aquí mismo no la reserva no tanto la reserva está un poco más vinculada a lo que son vehículos pero cualquier pago que efectúe el beneficiario a la empresa adherida tiene que tener su correspondiente factura de anticipo eso es importante porque además es un motivo de incidencia y sé que muchas veces la mayoría de las veces no se está acostumbrado a trabajar así y que incluso los propios programas de contabilidad no contemplan a veces esa emisión de factura pero por favor es subsanación segura o sea cuando aquí se revisen justificantes de pago que no vienen con su correspondiente factura se le va a requerir una subsanación eso para dejarlo claro sobre todo para evitar para evitar luego retrasos en esa gestión del experimento vamos a incorporar como ya he dicho Miguel el número de factura correspondiente que le hayamos asociado a esa factura que incorporamos la fecha valor de la factura aquí también bueno el tema de la factura certificativa esperemos no llegar a eso pero podría ser el caso y también te indicaría si es o no es factura certificativa el NIS o el CID del proveedor aquí también es importante saber que en la actuación 2 quizás no todas las facturas que se presentan en un expediente son de la empresa adherida la empresa adherida es la empresa que representa al beneficiario y el cual está haciendo la tramitación pero puede ser posible que en esta actuación hay hay conceptos incentivables que no son suministrados por la por la empresa adherida entonces todas esas facturas también se incorporan aquí porque la empresa adherida tiene que justificar no solamente la parte que ellos hayan ejecutado sino el total de la instalación entonces tiene que solicitarle al beneficiario que le aporte esos documentos justificantes de pago que evidentemente son a otras empresas pero tiene que incorporarlas también aquí ¿vale? está un poco una particularidad que se diferencia bastante con la actuación una puede haber más de un proveedor para para la actuación dos entonces aquí vamos incluyendo los los justificantes de pago también el simbolito del euro tal y como viene aquí mostrado y compramos facturas incorporamos justificantes de pago esto vamos viene en el documento el mismo que se ha mostrado antes viene precisamente esto voy a María yo y con el tema de la de de la orientación este sería un ejemplo de factura de implantación de de descarga para vehículos eléctricos aquí lo que hacemos mucho hincapié es que lo ideal es que el desglose que hacemos aquí porque además cuando usted ha visto la memoria se indica muy bien cuál es el desglose porque vienen los costes incentivables y entonces ustedes en esa en esa solicitud solamente se han incorporado los costes incentivables entonces ese concepto de incentivar es la factura es por el total de la instalación que se le vaya a facturar pero en eso en el concepto tienen que venir muy bien desglosados cuáles son los costes incentivables idealmente tal cual se calcular en el incentivo ¿qué ocurre con el caso de la incidencia? ya hemos visto que en la actuación 1 hay un importe fijo de ayuda por cada motorización de vehículo que corresponde una cuantía en el caso de la actuación 2 es un porcentaje ¿qué ocurre? si cuando se justifica la actuación el importe es menor de lo que se solicitó por variaciones en compra como vemos se puede justificar a las direcciones se dirán se explicarán a qué se corresponde pero si la actuación lo que se justifica tiene un importe menor que lo que se aprobó habrá una minoración del incentivo correspondiente sería un porcentaje X pues ese porcentaje es lo que se va a aplicar a ese valor a ese concepto que es el que finalmente se justifica hasta un límite o sea si realmente no se alcanza el 50% o sea si supongamos que la actuación son 2.000 euros por lo que se solicitó y solamente se justifican 900 euros eso puede derivar en una pérdida de derecho al cobro vale entonces si si se justifica al menos el 50% lo que se va a hacer es que sería un porcentaje de 40% sobre esos 2.000 euros y solamente se justifica 1.200 será un 40% sobre esos 1.200 qué ocurre si es al contrario al final se justifica más del importe que se inicialmente se presupuestó pues si es un importe superior el incentivo se mantiene exactamente igual que el propuesto no hay ningún tipo de vamos no se aumenta no se vuelve a calcular en función de lo que se justifica vale es muy importante en este caso no está no es la obligación del descuento comercial de los 1.000 euros en este caso no aparece para nada pero sí es necesario incidir en la necesidad de salvo aquellas actuaciones que estuvieran en el periodo transitorio reflejar cuál es el importe del incentivo de esos 500 euros o 200 en el caso de que la actuación no alcanzará no alcanzará para para acceder dicho importe podría ser 200 pero tiene que venir reflejado cuál es el importe del incentivo cedido aquí quiero hacer hincapié también se también en la actuación de uno de vehículos venía un poco reflejado pero como sé que la inmensa mayoría de las de las empresas que está aquí existiendo tenéis expedientes en Moves 1 en Moves 2 y en Moves 3 lo que estamos explicando de la factura es exactamente igual para para Moves 3 que para Moves 2 excepto en Moves 3 el cambio es que no se debe descontar esos 500 200 euros ya que en Moves 3 no hay cesión del cobro entonces únicamente para hacer esa referencia en todo lo demás que estamos contando en Moves 2 pero no tiene la necesidad de hacer esa cesión del cobro y no hay que descontarlo sería la única diferencia este sería un ejemplo de factura de liquidación tras la factura anticipo ahí hemos puesto también un ejemplo y efectivamente es como se estuvo indicando antes se pone lo que sería el presupuesto de la actuación 2 lo que sería la actuación de recarga la instalación eléctrica todos los conceptos incentivables y se refleja aquí cuál sería el anticipo a cuenta con fecha 23 que sería el correspondiente a esta factura de anticipo que pagó el cliente igualmente tiene que ver también su importe cedido en este caso a diferencia de la actuación 1 no es necesario ese texto informativo en el cual se indique la cuantía de la ayuda ese texto informativo exclusivamente para la actuación 1 ya os comento que aquí en este enlace os lleva el mismo documento que se os ha mostrado antes vienen todos los ejemplos de la factura que podéis tomar un poco como referencia a la hora de la elaboración de la factura ¿cuáles serían principalmente las facturas con incidencia? bueno pues en muchos casos precisamente es porque no se ha reflejado precisamente el importe del incentivo cedido al igual que antes entonces bueno pues hay que volver a hacer esa factura con efecto de que podamos incluirlo ¿vale? entonces está todo está creo que lo meto aquí exactamente aquí aquí donde sería esa en esta en la factura en la pestaña de facturas identificantes de pago es donde debería que incluir creo que tengo aquí un poco atrás ¿vale? es lo que os explicaba antes en el caso de que tengáis una factura rectificativa porque tengáis porque haya que reflejar cualquier tipo de cambio el tema de la cesión algún como incluso cosas tan simples como pueden ser poner mal el DNI del beneficiario en esta pestaña de las de las facturas hacemos un número de facturas la R350 que así como hemos llamado a nuestra factura rectificativa y en este desplegable que es lo que se comentaba antes se selecciona la factura a la cual está rectificando solamente te va a permitir seleccionar una de las que ya están incluidas entonces en esa pestaña se selecciona entonces ya hay se vuelven a incorporar para esa factura como decimos la factura a la que está rectificando aunque siga apareciendo aquí a efectos del programa no se tiene en cuenta con lo cual esa factura rectificativa hay que volver a asociarle todos los justificantes de pago que tuviera asociado la factura anterior mientras no se haya firmado todas estas pestañas se puede ir modificando aunque se puede ir dando a guardar paulatinamente que sepáis que siempre y cuando no esté firmada finalmente esta justificación podéis modificar cualquier aspecto en lo que hayáis visto que se ha cometido un fallo o un error ¿cuáles son también las incidencias más importantes a la hora de presentar esta justificación de pago? Esto también se ha comentado antes tampoco voy a entrar mucho por ir un poco más deprisa y centrarnos en la parte final vuelvo a hacer hincapié en lo que se comentaba antes a la hora de poner este importe del pago no confundir en el IVA o sin IVA sino que realmente corresponde a la parte del pago del pago que se imputa al proyecto y aquí también puede ser puede ser importante porque en estos casos en los que hay un pago a proveedores aquí sí puede ser bastante común que a lo mejor en un pago puede haber puede haber el pago de dos facturas diferentes porque puede incluso que fuera por una factura que al no ser subvencionable pues se hubiera facturado en otro de manera diferente con dos facturas diferentes pero un único pago entonces aquí hay que hay que reflejar cuál qué parte de este pago que se está declarando corresponde al objeto de la ayuda y cuál sería el importe de justificante que es el que estamos aportando como ya decimos esta sería la pestaña de las desviaciones cuando surjan que además es muy normal que surjan lo que hay que poner precisamente es cuál es seleccionar únicamente este es un desplegable y aquí se comenta brevemente cuál es la justificación modificaciones sobre el presupuesto cambio de ubicación crecimiento pero de manera muy sucinta y una vez ya que han terminado de rellenar todas las pestañas que ya ven que se van colocando en verde a medida que se van rellenando ya nos aparece el botón de firmar y presentar y vuelvo a indicar la necesariedad de descargar ese original repasar muy bien cuál es la documentación y cuál es la información que se ha plasmado verificar muy bien que se corresponde con la documentación que se sube sobre todo porque incluso a ustedes puede pasar que a lo mejor bueno pues estáis en vuestro día a día trabajando y que a lo mejor pues dedicáis una tarde de la semana a introducir la documentación y puede ser normal que haya alguna confusión y que si tenéis que estar subiendo cinco expedientes al final mezcléis una documentación de un expediente de un cliente que no era por favor revisarlo bien porque es que va a su sanación y hay veces que y más suele pasar es que en cuanto le das al botón cae en la cuenta y ya no hay manera de dar atrás ya entra en la revisión del expediente y a su sanación entonces por favor descargarlo leerlo y verificar muy bien que la documentación que habéis subido se corresponde con ese expediente vamos a entrar ya en lo que sería la parte la parte de documentación que acompaña el de visita de las tres ofertas vale las tres ofertas siempre es obligatorio presentarlas este requisito de las tres ofertas se establece en la ley general de subvenciones tiene que superar una cuantía y entonces se establece que es obligatorio en el momento en que haya contrato de obras por un importe superior a 40.000 euros o contrato de suministro por importe superior a los 15.000 euros aquí estamos hablando para proveedores aquí estamos hablando estas tres ofertas van unidas al proveedor si en una misma instalación tenemos diferentes proveedores y esa cuantía para este suministro no lo supera no es necesario solicitar las tres ofertas ahora bien hay que hay que hay que aportarla entonces si nuestro punto de recarga no requiere porque no supera esa cuantía esa esa esas tres ofertas lo que si tenemos que juntar es un documento que simplemente diga que no le aplique este requisito pero siempre va a obligar a subir esta documentación lo digo porque son muchas las consultas que no me no me corresponde y me lo está pidiendo tenéis que subir ese documento importante las ofertas también han de ser siempre comparables entre sí no vale diferentes puntos de recarga no es un requisito banal nosotros revisamos que efectivamente esas tres ofertas están comparando un bien similar y por supuesto las tres ofertas la fecha tiene que tener un carácter previo a lo que es la contratación de ese compromiso no pueden ser no pueden tener fecha posterior en cuanto a licencias y autorizaciones administrativas el real decreto lo que establece es que todas las opciones que se incentiven deben de contar con la correspondiente autorizaciones y licencias administrativas en caso de que los requieren vale nosotros lo que siempre se solicita aquí es licencia de obra y la puesta en servicio en cuanto a la licencia de obras sabemos que las casísticas son son muchas debido a que aquí podemos encontrar un instrumento de recarga de bastante importancia hasta lo que sería un wallbox que es un enchufe en un garaje que prácticamente lo único que hacer es poner un estiche y colocar y cablear sabemos que se enfiere eso sin embargo cada ayuntamiento tiene unos requisitos diferentes y una reglamentación diferente para cada uno de ellos entonces nosotros no somos como agencia de la luz de energía que revisamos esa documentación no somos quien para decir qué es lo que tienen ustedes que presentar tienen que dirigirse siempre al ayuntamiento donde se vaya a hacer la actuación y solicitar esa solicitud de licencia de obra ese ayuntamiento puede bien escribiros la licencia de obra puede bien daros un documento de exención de obra también emitido por el ayuntamiento o una resolución de una necesidad de licencia o bien algunos ayuntamientos lo que sí tienen es una solicitud de declaración responsable de licencia de obra que en algunos ayuntamientos se conoce como sin intervención de técnico es importante que cuando hablamos de esta solicitud de declaración responsable no significa que el beneficiario o la empresa adherida emita una declaración responsable de que no hace falta obra nosotros siempre vamos a requerir ese documento expedido por el ayuntamiento si es cierto que tenemos ya conocimiento de algunos ayuntamientos que por estar en ordenanza bueno pues es verdad que no están emitiendo este tipo de documentación entonces estamos trabajando precisamente para comunicaros que documentación o que notificación se puede presentar pero a efectos tal y como se está revisando la documentación siempre requerimos precisamente ese pronunciamiento por parte del ayuntamiento respecto a la necesidad de licencia de obra o su expedición ¿vale? respecto a licencia de autorización de la administrativa para la puesta en servicio de la instalación eléctrica este tipo de instalaciones están sujetas a reglamentos de baja tensión entonces para su puesta en servicio y para su legalización en función de la potencia de la infraestructura y en función de donde esté ubicado esa infraestructura de recarga le será requerido un procedimiento u otro aquí en Andalucía las que requieren la elaboración de proyectos de puesta en servicio son aquellas instalaciones que estén situadas o sea que no estén situadas en el exterior y que tengan una potencia mayor de 50 kW y por supuesto que no sean de modo carga 4 para que hay instalaciones de recarga que estén situadas en el exterior y que no sean de modo carga 4 lo que sería la carga rápida que ya es potencia superior a los 40 kW a partir de 10 kW y siempre y cuando sean modo carga 4 sea carga rápida o ultra rápida siempre va a requerir la elaboración de proyectos de puesta en servicio entonces si no supera estos umbrales irán por el procedimiento de tesis que es lo que es la tramitación electrónica de certificado de instalación entonces en caso de que la instalación por las características requiera este tipo de procedimiento la documentación que se ha de portar para obtener ese tesis y que se incorpora como documento de justificación del expediente o sea aquí no estamos solicitando que haga una tramitación nueva es la que el técnico va a tener que hacer para legalizar esa instalación en industria esa documentación es la que también nos tiene que aportar ¿cuál? por un lado el certificado de instalaciones de baja tensión que eso es un modelo que tiene la consejería que viene establecido y es el que se presenta precisamente en la dirección general de industrias y minas y tiene que estar firmado por técnico competente ¿vale? el otro documento que tiene que aportarnos sería la memoria técnica de diseño de la instalación eléctrica de baja tensión también según un modelo que aparece precisamente en la consejería en la dirección general de industria que son los dos documentos básicos como digo son los necesarios para obtener esa legalización esos dos documentos son los que los que tienen que aportar también al expediente y también importante firmado por técnico competente un aspecto importante es que hay que comprobar siempre que los datos que se contienen en ese certificado de instalaciones como en la memoria técnica se correspondan con los datos que se han dado de alta y por eso vuelvo a hacer hincapié en que con la confusión no se mezclen unos expedientes con otros básicamente este sería un modelo del certificado de instalaciones de baja tensión entonces como ya digo hacer hincapié en que la coincidencia de los datos técnicos y el emplazamiento de la solicitud que esté firmado por el técnico competente puede ser bien firma manual o bien mediante una firma digital este sería un ejemplo de lo que sería una memoria técnica de diseño entonces volvemos a repetir coincidencia con los datos documentos firmados y un aspecto importante y que también es motivo de incidencia en caso de que se presente sin ello hay que presentar el esquema unifilar hay que adjuntarlo siempre y el plano hay que adjuntarlo siempre en caso de que no estén estos dos datos se requerirá una subsanación del expediente en el caso de que la instalación lo requiera como ya hemos dicho las condicionantes es necesario el otro proceso de administración que sería la puesta en servicio ¿cuál es la documentación que hay que adjuntar al expediente para justificar el incentivo? pues en este caso igualmente sería el certificado de instalaciones de baja tensión el justificante de presentación de documentación ya que en este caso cuando se introduce la documentación es un documento que te devuelve la administración en el cual justifica que hayas presentado esa puesta en servicio y después también el proyecto que es un documento que está redactado por la empresa ejecutora ¿cómo son estos documentos? bueno en el caso del PUES como ya digo una vez que finaliza la presentación de la comunicación del PUES el sistema genera automáticamente un justificante acreditativo por cada una de las fichas técnicas que se han presentado entonces este justificante es el que sirve precisamente como acreditación de que se está cumpliendo con esos requisitos reglamentarios entonces este justificante es el que debe de adjuntarse al expediente para justificar el incentivo el contenido del proyecto que también debe de adjuntarse el expediente para la notificación volvemos a recalcar tiene que coincidir esos datos técnicos y el emplazamiento de la solicitud redactado y firmado por un técnico titulado competente y desglosamos aquí cuál es el contenido del proyecto que debe contener y que es el que debe de adjuntarse el certificado de obra civil este certificado es un documento que acredita que en una fecha determinada esa instalación que se ha subvencionado ha quedado terminada conforme con el proyecto para que se ha obtenido la licencia y la puesta en servicio entonces es un documento que siempre hay que adjuntarlo y es verdad que puede causar cierta confusión porque pone obra civil hay algunas actuaciones que no tienen obra civil sabemos por ejemplo el caso del World War como lo he comentado en ese caso hay que adjuntar un certificado de fin de obra en el que se acredite que a una fecha determinada esa instalación ha quedado finalizada conforme con el proyecto y firmado también por el técnico competente no hay un modelo para dicho certificado entonces aquí ponemos un poco ah, perdón era para el contrato de suministro no hay un modelo para dicho certificado pero siempre hay que adjuntarlo en el caso de que porque muchas veces también nos suben un documento al igual que con las tres ofertas nos dicen no aplica no nos vale en este caso no nos vale ese documento de no aplica hay que presentar siempre un certificado adjuntarlo y en el caso de que no tenga obra civil como ya digo hay que hay que indicar que sea que hay un certificado de fin de obra de que ha quedado efectivamente finalizada respecto al contrato de suministro pues el contrato de suministro es aquel el que establece bueno pues cuáles son las condiciones que han establecido lo que es la parte ejecutora con el beneficiario respecto a lo que es la prestación del bien entonces como contenido mínimo el contrato debe siempre incluir cuáles son los datos o sea aquellos datos necesarios que permitan vincular ese suministro ese contrato con la actuación que se está incentivando entonces siempre debe incluir mínimo cuál es la persona o empresa a la que se dirige el contrato que en este caso es el beneficiario de la ayuda cuál es la empresa que lo emite la entidad suministrador o la ejecutora que se pueden dar además dos casos en un caso es que la empresa que ejecute y suministra es la propia entidad adherida que representa al beneficiario de la tramitación de la ayuda y hace podemos decirse un llave en mano entonces en este caso solo se aporta un contrato de obra sin embargo como ya he comentado pueden participar otras empresas en este caso se tiene que aportar más de un contrato de obra suministro o servicio tanto como la empresa intervenga tiene que venir también dentro de ese contrato de suministro la valoración económica de la obra o suministro y el importe del contrato tiene que ser coherente con el importe de la solicitud el contrato dentro del contenido y todas sus cláusulas especificaciones debe de permitir verificar que se está contratando la actuación que sea incentivada ya sea mediante el desglose de las partidas solicitadas describiéndola etcétera tiene que venir la fecha de la firma del contrato y aquí es importante que recordéis que para que se cumpla el efecto incentivador la fecha de la firma del contrato que ya supone un compromiso esta fecha de la firma no puede ser anterior a la fecha de la solicitud del incentivo tiene que tener mínimo un día posterior por favor tenerlo en cuenta y la firma del contrato que tiene que estar suscrito por supuesto por el beneficiario aquí si venía un ejemplo de contenido mínimo porque no es que hay un modelo pero como ya os digo es un contenido básico hay infinidad de modelos ya cada empresa tendrá el suyo pero al menos ese contrato puede ser también que hay veces que la factura pro forma el presupuesto para algunas actuaciones un poco más básicas aceptado por el beneficiario puede servir como ese contrato de suministro siempre y cuando venga esta información y recordamos el tema de la fecha del contrato de suministro certificado de asustación censal obligatorio para todos los beneficiarios en modo se solicita en la justificación aquí este es el mismo epígrafe que antes se puso para la actuación 1 es importante porque además básicamente un beneficiario tiene dos requisitos fundamentales para obtener ayuda uno es residencia fiscal en España que se verifica así y otro es que resida en Andalucía o que la actuación se va a llevar a cabo en Andalucía y este es el documento que nosotros no recabamos directamente de la agencia y que tiene que presentar el beneficiario y lo que indica precisamente es que los impuestos los paga en España y es cierto que quizá por el nombre de la institución censal la gente lo confunde con el censo entonces como es tan común que la gente presente otro documento hacemos hincapié en que realmente es un documento que tiene que solicitar el propio beneficiario que lo tiene que llevar a la entidad adherida y que la entidad adherida lo adjunque y lo tiene que obtener el certificado de autoridad bancaria tanto del beneficiario como de la empresa adherida estos certificados de autoridad bancaria son necesarios porque son las dos cuentas bancarias donde se va a ingresar el incentivo entonces son las dos cuentas donde la Junta de Andalucía va a ingresar ese incentivo beneficiar a la ayuda y la empresa adherida el importe cedido y esta es la información mínima que tiene que tener ese certificado de autoridad no me explayo más porque es que es tarde y como ya se ha comentado antes y luego las obligaciones de publicidad para los beneficiarios móvil aquí en este enlace se pueden descargar ustedes el manual de identidad y bueno con todas las características de la información que tienen que poner en sus puntos de recarga para préstamos de bicicleta aunque hoy no estemos hablando de esa actuación para puntos de recarga y cuáles son los requisitos mínimos de esa publicidad y bueno esto no me explota más es un resumen de esa documentación necesaria por si tienen una guía burro y dónde tienen que incluir esa justificación y bueno aquí son un poco los enlaces a los modelos de factura documentos de ayudas de justificación unos enlaces que os pueden servir precisamente para ampliar la información que les estamos dando hoy muchas gracias y bueno vamos a pasar al tema de resolución de preguntas vamos a ver vamos a ver vamos a preparar un momentito vamos a ver las preguntas que habéis estado haciendo un segundito un segundo y ahora las vamos contestando un segundo gracias Vale, bueno, pues vamos a ir resolviendo un poquito las preguntas. A ver, creo que vosotros no podéis acceder a las preguntas, las vamos leyendo. Nos plantean, un ayuntamiento, si ya ha realizado la actuación, ¿se puede facturar para preparar la justificación aunque no se haya recibido la resolución? Vale, sí, o sea, desde que se solicita, a partir de ese día, al día siguiente, ya se puede facturar, puede haber compromiso de gasto, ya sabéis que antes no, por lo que hemos explicado del efecto incentivador, y efectivamente no tenéis que esperar a recibir la resolución para poder facturar, empezar a ejecutar o la compra de la venta del vehículo y demás. Es cierto que hasta que no tengáis la resolución, realmente no tenéis concedida la ayuda, oficialmente no está concedida, hasta que no se emite y se, bueno, se concede y se envía. Entonces, como incumplimiento, no habréis incumplimiento, pero que tengáis en cuenta que oficialmente todavía no tenéis concedida la ayuda, ¿de acuerdo? Bueno, ¿es obligatorio presentar facturas por los anticipos? La semana pasada han comentado algo en este sentido, MOVES 3, pero nosotros no lo hacemos porque el IVA se devenga con la factura del vehículo en el mismo mes. Bueno, como hemos explicado, según el reglamento de facturación, por cada pago que se efectúe hay que emitir una factura de anticipo y además la forma de reflejarlo es la que hemos explicado, ¿de acuerdo? Entonces, no es que haya que presentarla, es que es obligatorio emitirla y al emitirla forma parte del pago y forma parte del expediente y hay que presentarla. Entonces, la factura de anticipo, los pagos anticipados, hay que facturarlo y hay que reflejarlo en la factura final y aportarlo. ¿Bueno? Bueno, es igual para los dos, para MOVES 2 y MOVES 6. Sí, sí, para MOVES 3, que no tengo en este caso, pero es igual, el reglamento de facturación es lo mismo para todos, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, ¿nos puede indicar en MOVES 2 si los pagos tienen que estar hechos antes de la solicitud, la factura o se pueden generar después? Es un poco lioso y creo que en los distintos planes esto ha cambiado. Bueno, esto es lo mismo parecido a la primera pregunta, no ha cambiado. Pero los pagos, la factura, pagos y cualquier documento que conlleve una obligación de pago no se puede emitir hasta después de la solicitud. Sí, claro, yo creo que eso... No sé si se refiere a eso, creo que sí. Sí, yo creo que lo decía en la convocatoria y es cierto. Bueno, MOVES 2, obligatoriamente, siempre, cualquier compromiso de pago tiene que ser después de la fecha de la solicitud. Es de cierto que MOVES 3 sí permite que se hagan pagos con anterioridad a la fecha de solicitud, siempre y cuando se hayan hecho a partir del 10 de abril 2021. MOVES 3 tiene esa flexibilidad, la verdad es que eso ayuda muchísimo, pero MOVES 2 es imposible. O sea, MOVES 2, primero hago la solicitud y ya a partir del día siguiente puedo hacer cualquier compromiso. Entonces, es cierto que, bueno, para ustedes que estén trabajando con diferentes convocatorias, pues puede... Pero MOVES 2, y si ya les presenta la solicitud, esa idea la tenéis siempre en la cabeza, cualquier pago tiene que ser posterior a la fecha de solicitud. Si no, es pérdida de derecho a cobro, o sea, directamente. Sí, me gusta. Vale, está bien. Venga, siguiente. En la cuenta del cliente queda pendiente una cantidad a pagar. Ahora, ¿cómo justificamos que queda pendiente y no tenemos justificante de pago? Bueno, creo que ya que he dado explicado. Esto es lo que he comentado en el caso de las facturas sin abono. Es decir, la factura que queda, esos 500 euros, entiendo que se refiere a eso, que no tiene que pagar el cliente, y entonces en el justificante de pago, pues indica que esa factura es sin abono. Bueno, sí, la factura, el número de bastidor o de matrícula, ¿se puede poner en una línea debajo de la línea donde ponemos marca y modelo del vehículo? ¿Cómo y dónde ponemos el membrete que indica que la factura es con cargo al programa MOVES 2? Bueno, aquí indica MOVES 3, esto es con cargo al MOVES 2, estamos hablando de MOVES 2. Bien, por supuesto, el número de bastidor, el número de matrícula, puede venir en cualquier parte de la factura. Y en cuanto al techo, pues es verdad que yo sé que hay problemas con los programas informáticos de contabilidad, que no son muy flexibles, no permiten meter datos aparte de la factura y demás, pero bueno, siempre hay que buscar un poco la manera, a nosotros nos da igual donde aparezca, porque hay empresas que lo meten como una parte de un concepto y después ponen importe cero, como si fuera un concepto que no se factura, digamos, importe cero. No hay problema, lo podéis poner donde mejor os venga. Vale, en el otorgamiento, esto es una pregunta que creo que se repite después, creo que es la misma. Sí, pues en la misma persona, en el otorgamiento, el importe cedido en la actuación 2 puede ser de 200 o de 500 según el importe de la factura, si es superior o inferior a esa cantidad. Ocurren que en las resoluciones, a pesar de ser el importe de unos 4.000 euros, pone incentivos cedidos de 200. Efectivamente, cuando es un importe mayor, el importe en la actuación 2 es de 500. Si el importe total de ese proyecto no llega a 500, efectivamente se queda en 200. Si hay algún expediente que no cumpla eso, en la resolución puede ser que haya sido un error nuestro. Normalmente está automatizado, o sea que me extraño un poco, pero bueno, pues no puede ser. Si vosotros estáis hoy en contra de algún caso de vuestro expediente así, lo que tenéis que hacer es comunicarlo a la agencia. No lo podéis comunicar bien por las vías que tengáis, por teléfono, por la centralita, en atención al ciudadano, en correo electrónico en la página web nuestra, nos lo hacéis llegar, que habéis notado ese error. Y bueno, si es así, en ese caso no habría problema, lo que haríamos es una modificación de la resolución arreglando ese error. Si fuera el caso, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vamos a ver. Si el expediente está aún en estado presentado, estamos esperando a tener la resolución, pero ya se ha empezado y terminado la instalación. No hay ningún problema, ya es lo que he comentado. Una vez se haya solicitado, quiero aclarar que solicitado, aseguraros que habéis terminado el proceso de solicitud. Me han encontrado algunos casos que pensaban que habían terminado, pero lo habían dejado, digamos, en borrador. No lo habían dado al botón de finalizar y presentar, entonces el expediente no está solicitado. Pero en el caso que sí, que esté solicitado, a partir del día siguiente pueden hacerlo todo. Ya digo que tenéis que tener en cuenta que realmente no tenéis concedida ayuda hasta que os llegue la resolución. Pero incumplimiento no habría. ¿Se puede facturar al cliente ya todo el importe y descontando el incentivo reflejado en la solicitud de incentivo sin esperar? Esto es otra vez lo mismo, ¿crees? Sin esperar a tener el estado resuelto. Si es lo mismo, lo hace la misma persona, supongo que lo ha repetido. Sí, efectivamente, ya digo que no hay ningún otro. Después nos dicen, ¿valdría un certificado de la empresa adherida para justificar el pago de una cantidad que no tiene reflejado el concepto? Bueno, para ese caso lo que hemos dicho que se debería aportar sería el apunte de contabilidad firmado por el representante legal de la empresa. Habría que ver un poco también, en realidad, cada caso de cada expediente. Habría que ver un poco, porque la verdad es que cada expediente es un mundo. Nosotros lo que buscamos es tener la pista de auditoría, la transferencia de ese pago. Entendemos que es un documento oficial válido para reflejar el concepto, que no sea el propio justificante, sería el apunte de contabilidad. Eso sería lo ideal. ¿De acuerdo? Yo quería también aclarar una cuestión que creo que no he dicho antes. En cuanto a la actuación 1, en cuanto a las facturas que se aportan, hemos visto que hay conceptos que aportan la factura, el punto de venta, el concesionario, vamos a llamar, donde meten gastos de otras empresas. Son los suplidos, o sea, los típicos gastos de la gestoría, gastos de matriculación o gastos de gestoría. A ver, no habría problema. La empresa adherida que representa al beneficiario puede facturarle, más si está contemplado en el reglamento, no hay ningún problema, gastos de otra entidad. Eso serían suplidos, deberían ir después del IVA y no habría problema. También es posible que esos gastos no los facture la entidad adherida y los facture la propia gestoría. En ese caso, digamos que esa factura de la gestoría y ese justificante de pago irían aparte, no tendrían por qué incluirlo en el expediente. En el expediente meteríamos las facturas del concesionario por la compra del vehículo y ya está. Si lo aportáis, bueno, pues queda en el expediente, tampoco hay problema. Lo que no puede pasar, que es a donde voy, que es el caso que hemos encontrado, es que en esa factura de la gestoría se haga la cesión de derecho del cobro o el descuento de los 1.000 euros. No, el descuento de los 1.000 euros y la cesión de derecho debe estar en la factura emitida por la empresa adherida. ¿De acuerdo? Otra cosa también que quería comentar es el tema de los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social y Hacienda, Hacienda Autonómica y Hacienda Estatal. Esos son tres documentos que nosotros, en principio, no solicitamos porque nosotros hacemos una consulta a la Seguridad Social y Hacienda y si nos sale un resultado positivo, es decir, que no tiene deudas, pues no pedimos nada. ¿Qué pasa? Que hay empresas que, bueno, por lo que sea, pues sale alguna deuda, entonces no se puede ni resolver ni pagar un expediente que tenga, a un beneficiario que tenga deudas. Entonces, en un oficio de su sanación se le pide ese certificado. Entonces, nos están preguntando algunos, bueno, ¿por qué no pedí esto en un expediente y en otros no? Bueno, porque en ese expediente en concreto, cuando hemos hecho la consulta, ha salido una deuda. Entonces, lo que nos tienen que remitir es un certificado sin deuda. Quitar esa deuda, lógicamente, pedir un certificado nuevo que salga sin deuda y no lo remiten. ¿De acuerdo? Vale. No sé, creo que hay más preguntas que han ido surgiendo ahora. Ahora mismo, a partir de la partida de las 12, vamos. Vale. Sí, bueno, así la grabación del taller creo que esta vez sí se va a enviar. La presentación es seguro. Y la presentación es seguro, ¿vale? Hay una pregunta que es, ¿en el contrato de suministro puede valer el mismo presupuesto dado? Pues lo que os comentaba antes, que en el contrato de suministro, que muchas veces lo que se puede presentar es un documento del presupuesto. Entonces, siempre y cuando vengan los datos del beneficiario de domicilio, vienen las partidas solicitadas, los datos de la empresa que suministra, la fecha de emisión y firmado por el cliente y el importe que se solicita, siempre y cuando contenga esa información que viene en la presentación y que la tendrán ustedes, podría ser válido. Para no hablar de los clientes de solicitud, he intentado, pero no ha podido. Yo creo que ya en esa fase... Bueno, si se refiere, claro, como Moves 2 está cerrado, no se puede, en cualquier caso, lo que sí puede es remitirnos, a través del registro único de la Junta, una solicitud de renuncia a ese expediente. Entonces, nosotros lo tramitamos y, bueno, se anula el expediente. Bueno, aquí en este caso... Buenas tardes. Somos una empresa adherida y presentamos varias solicitudes de suministro a algunos de nuestros clientes. Resulta que hemos cambiado de representante de nuestra empresa y la plataforma no nos deja presentar sus sanaciones y justificación porque el representante y firmante ha cambiado. ¿Qué hacemos en ese caso? Hemos intentado cambiar los datos, pero no nos ha dado respuesta y los plazos corren. Bueno, evidentemente, como ya no tenéis ese certificado digital del antiguo representante, pues lo mismo que acabo de comentar. Tenéis que enviarnos un documento a través del registro oficial, de cualquier registro único, perdón, de la Junta de Andalucía, indicándonos lo que pasa, el motivo y con los datos... Bueno, nos debería aportar los poderes nuevos del nuevo representante legal, porque, en cualquier caso, ya nos podríamos nosotros en contacto si nos hiciera faltar algún dato más. Tenía una que es que creo que me lo ha saltado, lo del tema del... Había no del ayuntamiento, sí. Ah, vale. Creo que hay una pregunta. Me ha desaparecido el panel porque le había preguntado una cosa. Sí, una pregunta es en relación del tema de la licencia de obra, en el cual el ayuntamiento le está indicando que no le hace falta la licencia de obra, pero que no le va a emitir ningún certificado. En ese caso sería por... Me imagino que es que en las ordenanzas municipales estará tipificado esa actuación como que no es necesario. Entonces, ahí lo que habíamos comentado, que eso, bueno, tenemos que... Vamos a intentar... Ya, nosotros en principio no tenemos recogido ese caso, porque siempre, la verdad, que todos los ayuntamientos o aportan la resolución de la licencia o el trámite oportuno que ellos creen o emiten un documento indicando que, ante cualquier solicitud, deben contestar. Bueno, que si no es el caso, bueno, pues aportar toda la documentación que consideréis oportuna para esa justificación y cuando analicemos el expediente, si vemos que hace falta algún documento o nada o alguna aclaración, pues lo solicitamos. Sí, vamos, podría ser... Vamos, si fuera el caso a lo mejor de la ordenanza, y te digo, no lo tenemos todavía nosotros metido un poco en el procedimiento, pero si es porque está en alguna legislación municipal alguna ordenanza, bueno, pues por lo menos que a nosotros nos quede constancia que hay un documento oficial en el que te está diciendo que no haces falta esa licencia de obra y que la actuación que se va a llevar a cabo que quede perfectamente claro y meridiano que se corresponde con esa actuación, porque nosotros tampoco vamos a mirar todas las ordenanzas del municipio y no vamos a interpretar nada. Nos tiene que dar claro que si dice que está exento para este tipo de... A lo mejor porque esté en garajes particulares, viviendas particulares, que no superen la potencia determinada y se constata que efectivamente vuestra instalación se corresponde, pues como dice Miguel Ángel, cuando se revise la documentación pues se verá. Vale, hay una pregunta que es para la actuación 2, los datos de introducción a todo el proyecto y de todas maneras son los mismos. A ver, si se refiere a las pestañas, las que son las pestañas las que se van detallando los diferentes datos del proyecto respecto a lo que es la solicitud y los datos de la memoria y la justificativa, sí, se corresponden con los mismos. Ahora, si a lo que se refiere es al documento que hay que incorporar luego como documentación obligatoria, la memoria técnica es, como ya he comentado, la memoria que se corresponde con la memoria que se realiza para presentarla en industria para la legalización del punto para la instalación eléctrica. Entonces, no sé si se refiere a eso. Si se refiere a las pestañas, sí, básicamente sí, los datos de protección de la memoria son los mismos. La ponencia, sí, la remitimos por correo electrónico. Dice, faciliten por favor los datos, los teléfonos o correos electrónicos de contacto para posibles dudas. Bueno, el teléfono, no hay teléfono directo, el teléfono de la centralita podéis llamar a la agencia de la energía y pasaros con el departamento de incentivos, pregunta para cualquier expediente. Aparte de eso, tenéis varias vías de comunicación, como digo, tenéis un correo electrónico de atención al ciudadano, tenéis Resuelve tus dudas y, bueno, además tenemos también, como se ha visto en la presentación, ¿está la presentación? Sí, en la última página hay, a ver, abajo del todo, sí. Aquí hay, dentro de la página web hay bastantes enlaces con documentos explicativos de cómo justificar. Tenéis el documento de la factura, el documento del otorgamiento para entidades públicas. Bueno, estos enlaces que cuando os mandemos la presentación podréis hacer directamente, pero vaya, dentro de la página web hay bastante información. En cualquier caso, si no, pues siempre está el teléfono de la centralita que tenéis en la página web de la agencia o el correo electrónico. A ver, no sé si... No, no queda laña ninguna pregunta más. No, quita aquí. Si le quitas aquí, me aparece... ¿Deja de compartir? Sí. Vale. Ya, creo que no queda... Ah, bueno, ahora ha surgido una más. Buenas tardes. Si un cliente es un funcionario europeo, residente en el extranjero, pero con DNI censo en España, lo que no tiene es número de la seguridad social, pero presenta documentaciones pedidas por la comunidad europea referente a la tributación de 2020-2021. Si se le solicita por parte de usted un informe de estar corriente en la subsocial y no lo puede aportar porque no tiene número, ¿es posible que se le pueda conceder una deuda de MOVE? Aquí, como ya he comentado, los requisitos son residencia fiscal en España. Porque el DNI, el censo, tú puedes tener el DNI en España, pero... ¿Y el censo? ¿Está empadronado en el censo en España en Andalucía? ¿Si es una persona ciudadana? Claro, si es un ciudadano, tiene que estar, si es para una persona física o un ciudadano, tiene que estar empadronado en Andalucía y su residencia fiscal tiene que estar en España. Entonces, esos son los dos requisitos que establece la convocatoria. Con esas dos cuestiones, ya a la hora... Yo creo que si paga los impuestos en España, la seguridad social también, eso ya va a ser parte de la empresa. Ahí ya me pilla un poco. La verdad que tendríamos que ver un poco. Sí, ahí nos pilla. Pero... Tendremos que ver casos este concreto. Pero básicamente... Esta es una buena pregunta para hacer en resuelve tus dudas. Sí. Porque ahí, bueno, va a través de otros compañeros que la van contestando y preguntas tan concretas en un caso, la verdad, un poco especial, pues habría que consultar a la base reguladora y analizarlo un poquito. Así que sí, si le parece bien, lo puede realizar por otra vez de... Sí. De resuelve tus dudas. Yo también te lo hago. Me lo apunto aquí. Lo vamos a notar para que ya lo vamos a consultar. Pero básicamente eso. Pregunta si tiene residencia fiscal en España y en Padrón Andalucía. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Espero que ya hayamos resuelto un poco y aclarado la justificación. Bueno, aunque parece un poco compleja, compleja un poco cuando se va explicando, pero yo creo que después de hacer el primer expediente se coja un poco el tranquilo a la herramienta, a cómo meter la justificación, a todos estos criterios que hay que tener en cuenta. Y bueno, nada, esperemos que os haya servido y que podáis justificar sin problema. Así que, bueno, creo que nada más por nuestra parte. Muchas gracias por vuestra atención, por haber acudido y bueno, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.